Hola para todos por fin les traigo la primera novela de Dragon Ball el hijo más fuerte de Dragon Ball, Gohan recuerden que el contenido de la misma pertenece a su respectivo creador no hace falta decir que vamos a disfrutar de la novela capítulo 351 Super Universe, Big Zeno. El gran sacerdote y Zenon no parecen preocuparse por su pequeño temperamento. Después de todo, lo que sucederá a continuación está relacionado con la seguridad de todos los universos. Goku, Vegeta, ¿sabes que en este gran tiempo y espacio, el universo que existe no es solo nuestros 12 universos? Una vez que surgió el gran sacerdote, fue directamente al tema. Preguntó Goku y Vegeta. No son solo nuestros 12 universos, ¿qué significa? Maldita sea, gracioso. Los dos se sorprendieron. Cuando supieron que había 12 universos en el universo, ya estaban muy conmocionados. Ahora incluso les dije que además de los 12 universos conocidos, hay otros universos. ¿Cómo no podemos sorprendernos? Sí, nuestros 12 universos pertenecen a 12 universos pequeños, y todos los universos pequeños se combinan para formar un superuniverso. Y en este enorme mundo, hay 10-10 superuniversos que son muy similares. El gran sacerdote lo dijo de manera muy concisa y clara, y se lo explicó a los 4 de Goku y Whis. ¡Guau, qué superuniverso de tal escala, todavía hay 10-10 ese! Conmoción, conmoción sin igual. Varias personas abrieron la boca, e incluso Verus y Whis se sorprendieron por igual. No sabían que había un superuniverso además del universo. Y hay hasta 10-10. De esos 10-10 superuniversos, ¿a qué superuniverso pertenecemos, cuál es la fuerza de nuestro universo? Goku preguntó con voz pesada. Dado que el gran sacerdote fue directamente al tema y les contó sobre el superuniverso, significa que la crisis del universo debe estar relacionada con la existencia del superuniverso. Y esta vez la situación es muy grave. Nuestro universo pertenece al décimo superuniverso, en cuanto a la fuerza, se puede ver en las clasificaciones, es la parte inferior. El gran sacerdote dijo solemnemente. Esto es también lo que más les preocupa. ¡Oh! ¿Cómo era de esperar? Vegeta se burló y luego continuó preguntando. Whis nos dijo que esta vez el asunto está relacionado con la seguridad de todos nuestros universos, ¿qué está pasando? Creo que nuestra fuerza está en este universo, ¿no debe considerarse superior, por qué elegirnos? De hecho, la fuerza de los dos puede que ni siquiera sea derrotada por Jiren del undécimo universo anterior, y hay otros cuatro universos con un nivel más alto de 44. Entre los cuatro 44 universos, no existe absolutamente ningún Jiren. En este momento, los encontré a los dos y le dije algo a Yu. Si ni siquiera pueden resolver al gran sacerdote, entonces los dos no pueden evitarlo. Es realmente extraño. Frente a la pregunta de Vegeta, el gran dios respondió seriamente. Está bien, vamos a explicártelo. Hay un total de 10 10s en superuniverse, y estos 10 superuniverses son casi los mismos que los planetas, la única diferencia es... Es, la trayectoria de desarrollo de sus respectivos universos o planetas. Tomemos la Tierra como ejemplo. En este ultrauniverso, derrotaste a Frecer, Cell, Majin Buru, pero en otro ultrauniverso, tal vez te mataron, y eso, la Tierra ultrauniversitaria, sin ti. Estas personas. También, hay este tipo de cosas que es decir, si todos nosotros en el superuniverso estamos vivos, aparecerán 10 10 Kakarot y Vegeta e incluso, 10 10 Gohan. Goku y Vegeta preguntaron con asombro. Si es así, suena como, muy interesante. Teóricamente hablando, este es el caso. Por supuesto, no descarta que tú en otros ultrauniversos hayas sido asesinado. El gran sacerdote asintió y luego dijo con una expresión muy seria. Entonces, a continuación, es, lo más importante, escucha, en los 10 superuniversos, no solo habrá 10 y 10 tú, sino que también habrá 10 10 Zenón y gran sacerdote. Y en la cúspide de 10 superuniversos, hay un gran Zenón, que está por encima de todos los superuniversos. Y esta vez, Great Zenón organizará una competencia a nivel de superuniverso similar a una conferencia de poder. Grande, Big Zenón volverá a celebrar un torneo de poder. Los dos arrogaron las cejas, y ninguno de los dos digirió un Zenón, así que ¿cómo es que un gran Zenón apareció de nuevo? Además, es necesario celebrar un torneo de poder a nivel de superuniverso. El superuniverso fallido se borrará nuevamente. Goku frunció el Zenón y preguntó impotente. De hecho, por la expresión del gran sacerdote, ya sé la respuesta. Si no fuera por esto, el gran sacerdote no podría tener una cara tan pesada. Sí, la parte perdedora será borrada directamente. Las reglas son diferentes de Tournament of Power. En lugar de usar un modo cuerpo a cuerpo, tienes una batalla uno a uno. En la batalla, no hay restricciones. Puede tomar drogas. Puedes matar gente. En pocas palabras, puedes ganar por todos los medios. El gran sacerdote explicó de nuevo. Puedes matar gente en la competencia, y nunca he participado en una reunión de artes marciales con tales reglas. Entonces, los concursantes no pueden ser los únicos dos de nosotros. ¿Quién más está en el otro universo? De hecho, todos los clubes de artes marciales que participan en Goku son triunfos siempre que derroten al oponente, hagan un anillo o se rindan. Esto es cierto incluso para la conferencia de poder celebrada por Zenon. Por supuesto, Cell fue una excepción. Además, ahora se preocupan más por quienes tendrán sus compañeros de equipo. En cuanto a los jugadores participantes, pueden participar un máximo de 10 personas. Por supuesto, también es posible enviar a una sola persona a participar en algunos ultra-universos. La pregunta para Vegeta, ¿por qué te elegiste? Porque la regla de Zenon es que de todos los super-universos, solo el séptimo universo puede participar. Zahoma Zahogran sacerdote dijo en un tono pesado. Esto es también lo que más preocupa a él y a Zenon. Si se seleccionara entre todos los universos, serían, no hay nada que temer, porque en los 444 universos de alto nivel del primer universo y el duodécimo universo, hay muchos universos poderosos y poderosos. Chicos. Sin embargo, la restricción de que el séptimo universo solo puede participar en la competencia es demasiado restrictiva. Aunque la fuerza de Goku y Vegeta ha alcanzado el reino de los dioses, todavía están débiles y desordenados. En cuanto a los otros en el séptimo universo, y mucho menos. Solo los concursantes del séptimo universo tienen que competir con 10 personas 10. Goku y Vegeta fruncieron el ceño de nuevo. Siempre siento esto, el tipo en la cima está avergonzando deliberadamente al séptimo universo una y otra vez. 10 personas 10 ¿Cómo deberían seleccionarse las 10 personas 10 esta vez? Si Gohan todavía está allí, debería poder hacerlo. Capítulo 352 Noticias de Zenon. Entonces, Goku, Vegeta, Beerus y Whis te ayudarán a seleccionar candidatos adecuados en el séptimo universo. El gran sacerdote miró a Four People 4 y dijo. Al escuchar las palabras del gran sacerdote, Vegeta realmente quería decir, elige a Nima y el martillo, el séptimo universo es adecuado para la batalla y pueden ayudar a un martillo. Si fueran útiles, habrían ayudado durante la conferencia de poder. Entonces, ¿qué tal Gohan, puede regresar? Si él está allí, las posibilidades de victoria en nuestro universo serán mucho mayores. Goku de repente levantó la cabeza, miró al gran sacerdote y a Zenon, y preguntó con frialdad. No sabía a dónde iba Gohan, antes. Es sólo que en la charla posterior con Vegeta Piccolo, gradualmente aprendí que la partida de Gohan y los dos definitivamente serán inseparables. Las palabras de Gohan, tratemos de contactarlo tanto como sea posible. Si no vuelves, depende de sus propios deseos. El gran sacerdote también miró a Zenon y dijo impotente. ¿Por qué no querían que Gohan volviera ahora? Querían dejar que Gohan se fuera porque temían que los logros futuros de Gohan superaran a Zenon. Afectar su regla. Pero ¿quién podría haber predicho que algo como el 747 sucedería? Casualmente, el momento que Zenon eligió fue justo después de que Gohan se fuera. Y lo que está sucediendo ahora es sobre la seguridad de todos los universos, no sólo tan simple como el séptimo universo. Está bien Goku, Vegeta, ahora todavía queda un mes antes del inicio de la conferencia deberías regresar primero. Durante este periodo de tiempo, además de seleccionar a los concursantes, también hay que hacer un buen trabajo. Consolida tu propia fuerza. El gran sacerdote saludó a Goku y Vegeta y dijo. Goku y Vegeta miraron a Zenon, que nunca había hablado, luego se volvieron y salieron del templo de Zenon. Gran sacerdote, ¿realmente quieres que Gohan regrese? Después de que Goku 4 de ellos se fueron, Zenon miró al gran sacerdote y preguntó. Desde la situación actual, sí, los otros jugadores de superuniverse están por encima de nosotros. Sin Gohan, queremos ganar, y la esperanza es muy escasa. El gran sacerdote respondió sin rodeos. Dado que su universo se ubica al final de todos los superuniversos, siempre hay una razón. Está bien. Zenon asintió con una cara antiestética y dijo. No sé si puedo encontrarlo, haré todo lo posible. Y por encima del espacio terrestre. Titido, hubo un repentino destello de luz en los ojos escarlata de Super Shenron. Leer más arroba mglnation.com. Luego le dijo a Gohan. Bueno, tu deseo se ha cumplido. Entonces puedes regresar. Gohan saludó a Shenron. Mirándolo ahora, no tiene otros deseos. Después de todo, no hay nada que no pueda resolver en este mundo. Después de solo 3 segundos 3, Super Shenron no mostró signos de desaparecer. Entonces, de repente habló con Gohan y dijo. Zenon está tratando de aprobar las leyes del mundo para hacer una videollamada ilimitada contigo, ¿lo aceptas? Las videollamadas ilimitadas de Zenon y este tipo de acoso son difíciles de resolver debido a lo que ha sucedido en el mundo de Dragon Ball, y pensarán en ponerse en contacto con ellos mismos. Si no fuera por esto, no podrían pensar en sí mismos, después de todo, cuando se dejaron llevar, fueron misericordiosos. Olvídalo, preguntémonos qué está pasando. Aunque su vida y muerte Gohan no quiere preocuparse. Pero todavía hay personas en ese mundo que se preocupan y se preocupan. Si el séptimo universo realmente se encuentra con problemas nuevamente, debo ir a ayudar a resolverlos. Conéctalo. Gohan le dijo a la ligera a Shenron. Después de que su voz cayó, vio un resplandor rojo brillar en los ojos de Super Shenron nuevamente, y frente a Gohan, apareció una proyección virtual. Después de algunas falsedades, las figuras de Zenon y el gran sacerdote aparecieron a la vista de Gohan. Gohan, mucho tiempo sin verte. Zenon es nuevamente una apariencia inofensiva e inocente, con una mirada emocionada en sus ojos, y dijo. Gohan, ¿te va bien en tu mundo? El gran sacerdote parecía preocuparse mucho por Gohan, y le preguntó a Nguan. No estamos tan familiarizados, así que no hay necesidad de hablar de este tipo de pequeña charla sin sentido, hablemos de negocios. La cara de Gohan era plana y su tono era aún más plano. Mirando a las dos personas en la proyección, dijo. De hecho, no están familiarizados en absoluto, incluso Gohan está muy disgustado con ellos, no hay necesidad de llegar a estas cosas imaginarias. Si no quería saber la situación actual del séptimo universo, no quería ver a estos dos tipos que hacían que la gente se sintiera incómoda. Cantidad. Los dos parecían estupefactos y se miraron. Luego dijo. Gohan, escúchame, ¿es así, un mes después? El gran sacerdote repitió el asunto a Gohan de principio a fin. Entonces, los compañeros del séptimo universo te necesitan mucho ahora. Superuniverso Gohan torció su mirada. Aunque ha estado en el mundo de Dragon Ball durante más de 10 años, nunca ha oído hablar de Superuniverso o Big Zeno. Siempre pensó que Zeno era la culminación de todo el mundo de Dragon Ball. Inesperadamente, otro gran Zeno salió corriendo. Además, con el tono de gran sacerdote, parece que la situación allí es muy mala ahora. Después de todo, su fuerza está en el fondo del ultrauniverso. Afortunadamente, todavía queda un mes, y en este mes, parece que tengo que practicar bien. Esfuérzate por hacer que tu propia fuerza sea más diligente. Está bien, ya sé el asunto, lo pensaré, ahora estoy muy ocupado y no tengo tiempo para charlar. Después de que Gohan terminó de hablar, acarició su mano derecha de la nada y la imagen virtual frente a él desapareció. Originalmente quería quedarme en este mundo por un tiempo, pero ahora parece que no hay manera. Los miembros de la compañía Xiongbin deben crecer lo antes posible. Que tengan la fuerza para lidiar con Ángel y Reaper. Después de pensarlo, cuando el corazón de Gohan se movió, Super Shenron se convirtió en una Dragon Ball y se metió en el cuerpo de Gohan. Entonces desapareció en el cielo. Para leer la versión subrayada de la novela, por favor descargue Failu Novel Capítulo 353 Compañía de Batallón Inflado. Después de regresar a la Tierra, Gohan no fue a la nave Juxia, sino que regresó a casa directamente. Has vuelto. Había una mesa de platos sobre la mesa, y cuatro de ellos estaban sentados a la mesa, aparentemente esperando que Gohan regresara. En el idioma 18, miró a Gohan que apareció de repente y dijo en voz baja. Esto hace que el corazón de Gohan se caliente, no importa, donde estés, solo el hogar es el lugar donde puedes sentir más calor. Guau, tantas comidas deliciosas. Gracias esposa. Gohan miró los platos sobre la mesa, sonrió, caminó frente al 18 y besó la cara bonita del 18. Sabía que esta mesa debía haberse hecho el día 18. Desde que se siguió a sí mismo, el 18 ha cambiado mucho, y realmente se puede decir que puede ir al pasillo e ir a la cocina. En términos de personalidad, también se han producido grandes cambios. Oye, ¿por qué besas a tu hermana sola? Vidal hizo un puchero fingiendo estar enojado y dijo celosamente. Espera cuando tus habilidades culinarias sean tan buenas como el 18, hablemos de eso. Gohan se sentó en la silla, agarró una bola de pulpo y se la metió en la boca. El sabor es realmente genial. Corte, no nos beses, no te arrepientas. Después de un rato, la voz de Gohan pidiendo misericordia vino de la villa. Entonces, a veces hay demasiadas esposas, lo cual es realmente molesto, han pasado 5 días desde que el buque insignia del pionero glotón fue derrotado. Durante estos 5 días, Gohan no entrenó a la compañía masculina. Se quedó en la sala de gravedad todo el día durante el día, y regresó a casa hecho jirones por la noche, lavándose y bañándose, comiendo y comiendo, y calentando con sus esposas. No vivas una vida pequeña demasiado bien. Necesita mejorar su fuerza rápidamente, después de todo, el salir de aquí en 20 días. El mundo de Dragon Ball, no es tan pacífico como aquí. Y en 5 días, la compañía Xiongbin parecía estar un poco demasiado inflada desde que derrotó a la vanguardia gourmet. En los últimos días, se pueden ver en todas partes. Especialmente en varios programas de variedades grandes, es especialmente visible, y lo que enoja de Gohan es que estas personas parecen disfrutar mucho de este tipo de vida. Un fanático del oro borracho, fama lograda y lleno de ambición. Olvidé por completo derrotar al buque insignia de gourmet pioneer, y no tiene nada que ver con ellos. Y la crisis de la tierra apenas comienza ahora. Corte, un montón de basura. Gohan estaba acostado en la cama y quería ver la caricatura, pero saltó, siempre viendo las figuras de los soldados masculinos. Esto molestó a Gohan. Parece que se han sentido demasiado cómodos en estos días. Es hora de que entiendan lo que tienen sobre sus hombros, Gohan llegó al campo de entrenamiento de Jutsi a temprano en la mañana. Y le dije a Dukao que el entrenamiento de hoy es muy importante. Es solo que Gohan estaba un poco decepcionado de que el intervalo de entrenamiento original se estableciera en 9.99, y ahora son las 9.15, el campo de entrenamiento resultó ser Rui Mengmen. Dos personas con Liu Chuan. Leer más arroba munglnation.com. Enseñar, instructor, Qian Wei Xiaolun. Rui Mengmen miró el campo de entrenamiento vacío aturdido, preguntándose si tenía un recuerdo equivocado o y no entrenó. Pero el instructor estaba claramente frente a él. Está bien, comencemos. Gohan apretó los dientes, trató de reprimir su ira y le dijo a Rui Mengmen. Pero, ¿Quién Wei Xiaolun? Justo cuando Rui Mengmen quería hablar, Gohan lo interrumpió. Dije, entrenando. El tono es frío y no puede tolerar la más mínima resistencia. Cuando los dos sintieron la presión aterradora, cerraron la boca inconscientemente. Pueden sentir claramente el, ardiente ira de Gohan. Vamos, te llevaré a un lugar. Gohan agarró a Liu Chuan y Rui Mengmen y apareció en la cámara de gravedad. Ema, este es un lugar. Liu Chuan miró a su alrededor, y era como un enorme campo de entrenamiento. Son unos mil metros cuadrados, y detrás de ellos, una enorme plataforma operativa de alta tecnología. Gohan no respondió a la pregunta de Liu Chuan, pero miró el hacha de batalla de aleación oscura en la mano de Liu Chuan y le dijo a Liu Chuan. Déjame perder la cosa en tu mano. Es inútil. Ah, ¿cómo puedo pelear si esto se tira? Liu Chuan dijo con una cara perpleja. El hacha de batalla de aleación oscura está en su mano, lo que le permite jugar el 200% de su fuerza. No sé qué quiso decir Gohan al dejarlo tirarlo. Gohan no explicó, pero extendió la palma de la mano, un Qi Yuan Slash apareció en su mano y se convirtió en varios Dao después del disparo. Lo arrojó directamente al hacha de batalla de aleación oscura en la mano de Liu Chuan. El hacha de batalla de aleación oscura dura se cortó directamente en ocho o nueve piezas. Gohan dijo débilmente. Usa esto para pelear. Perdí, sé esto, no es la forma en que Fan solía lidiar con esos, Gula. Liu Chuan sostuvo el mango vacío en su mano y dijo emocionado. ¿Quieres aprender? Gohan enganchó la comisura de su boca, y preguntó. Sí. Por supuesto que sí. Liu Chuan asintió como un pollo picoteando arroz, su rostro estaba lleno de emoción. Si aprendes este truco tú mismo, tendrás miedo de la Gula alienígena o algo así. Instructor, entonces, entonces, ¿qué debo aprender? Rui Mengmen vio que Gohan le enseñó a Liu Chuan el movimiento aterrador y preguntó rápidamente. Durante la batalla, Liu Chuan al menos pudo luchar con sus condiciones físicas superiores, pero no tenía una capacidad de rebote tan excelente, ni tenía la energía voladora como Hexia o Lunikian Wei. Por lo tanto, en la última batalla contra el buque insignia de Gourmet Pioneer, estuvo en un estado de desconcierto durante todo el proceso. Tú. Te enseñaré técnica de vuelo y transmisión instantánea. Gohan miró al lindo Rui Mengmen y dijo. La efectividad de combate de Rui Mengmen no es absolutamente ningún problema, principalmente porque no tiene la capacidad de luchar a gran altura. Mientras pueda volar libremente, y con Qiyuan Zhang de Liu Chuan, no debe haber rivales en este mundo. Bien, bien, pero, ¿cuáles son los efectos de la técnica de vuelo y la transmisión instantánea? Rui Mengmen se llenó de alegría al principio y luego preguntó con sospecha. La técnica de vuelo, te permite volar libremente en la Tierra. Transmisión instantánea, puedes ir a cualquier lugar que quieras ir en un instante, incluidos los planetas alienígenas, ¿estás interesado? Goku sonrió y le dijo a Rui Mengmen. Sí, sí, sí. Rui Mengmen seguía asintiendo con la cabeza con entusiasmo como un tesoro. Voy afán, no es justo. También quiero aprender que, mil millones capítulo 354 Ángel llega a la Tierra. El tiempo siempre vuela rápido, el tiempo de diez días pasa volando en un instante. Los otros miembros de la compañía Xiongbin todavía disfrutaban de la gloria de una superestrella y la admiración de la gente. Y Liu Chuan y Rui Mengmen, en la sala de gravedad, también son reacios a cultivarse. Diez días, verificaré y aceptaré tus resultados de cultivo. En la sala de gravedad, Gohan miró a Liu Chuan y Rui Mengmen frente a él y dijo. De hecho, también ve el arduo trabajo de los dos. En solo diez días, los dos ya estaban familiarizados con el control de Qi, y Liu Chuan también tenía una cierta comprensión de Qi Yuan Zhang. Aunque todavía carece de algo de poder, ya hay algo así en la forma. Para Rui Mengmen, la técnica de vuelo se ha dominado por completo, pero la transmisión instantánea no es tan simple. Después de todo, incluso yo mismo, tomó más de dos meses para 747. Realmente domina la transmisión instantánea. Para comprender completamente la torre, me temo que tomará más tiempo comprenderla lentamente. Vamos, Liu Chuan, usa tu Qi Yuan para cortarme y atacarme. Gohan dio un paso atrás, puso una mano detrás de él y le dijo a Liu Chuan con una expresión seria. Hermano Zhang, este Qi Yuan Slash es tan poderoso, déjame atacarte, no tan bueno. Después de aprender Qi Yuan Slash, Liu Chuan también estaba muy sorprendido por el poder de Qi Yuan Slash. Esta cosa es mucho más que el no estar toma outpen, y no requiere la tecnología de manejo de agujeros de gusano, que solo puede ser impulsada por la mente. Aunque sabe que Gohan es muy fuerte, Qi Yuan Zhang incluso puede cortar a cero, por lo que no quiere correr riesgos. No te preocupes. Es tu hombre a medias, de pie para que puedas cortarte incluso si no puedes cortarlo. Gohan juntó su corazón y no dejó sus manos en absoluto. Está bien, aquí viene. Liu Chuan gritó, sosteniendo su palma en alto, y una rueda redonda dorada apareció en su mano. Girando extremadamente rápido. Parece que realmente se ve un poco así. Luego movió la palma de la mano y cortó directamente a Gohan. Gohan miró a los poderosos. Qi Yuan Zhang lo agarró directamente, y Qi Yuan Zhang dejó de girar la mano de Gohan. Luego se pellizcó ligeramente y se convirtió en un poco de luz estelar. Solo hay Liu Chuan con la cara en blanco. Y en la nebulosa del ángel. En un hermoso palacio de Gran Bretaña, la reina Keisa se sienta en el trono, mirando a los ángeles de abajo. Ian, fuiste a la Tierra antes, ¿qué te parece? Leer más arroba muglnation.com. Keisa miró a Ángel Ian y preguntó. De vuelta a la reina, no encontré a Mohan, pero dejé la nebulosa de monitoreo en la Tierra. Si realmente se actualiza al cuerpo divino de cuarta generación, será difícil para nosotros capturar su comportamiento. Usando una armadura plateada, Ian con un, el cabello dorado hasta los hombros tenía un tono frío y hablaba con decisión. Eh, está tan desanimado, ¿cómo puede ser capaz de estudiar la tecnología del cuerpo divino de cuarta generación, y mucho menos la aplicación? La reina Keisa dijo despectivamente que ella y Morgana habían sucedido innumerables veces a lo largo de los años, pero cada vez Morgana no lo aprovechó. Y durante tantos años, ella no ha recibido mucho daño, y fue casi por Ángel Tuangie, él también resultó gravemente herido en la última batalla. Ese tipo de daño es suficiente para que ella lo repare durante miles de años. Tal Morgana, es imposible actualizar a la cuarta generación de dioses. Reina, escuché que el tipo en la galaxia Styx que se hace llamar de Agoth conoce algunas noticias sobre Morgana, si lo conocemos y, el concepto final de miedo y vacío que lanzó también es inconsistente con nuestra orden de justicia. Ian de repente lo pensé y dije. Y esta vez la tierra causó la muerte, fue, lo que hizo Carl. Sus nociones de muerte y miedo final son contrarias a la justicia y el orden, pero son similares a la depravación de Morgana. No, solo está con el estudiante. Al pequeño personaje no le importa por el momento. Lo que más me preocupa ahora es que, el tipo que convocó al dragón dorado, necesitamos ir a la tierra. Los ojos de Keisa se entrecerraron ligeramente, ese tipo es el que realmente puede amenazar su gobierno. Pero la reina, ¿somos solo nosotros? Ian frunció el ceño y habló un poco vacilante. Siempre sintió que ese tipo daba demasiado miedo. Este sentimiento es difícil de describir, pero es real. HMPH, Ian, dijiste que las llamadas personas como nosotros, ¿crees que encontraremos peligro cuando lleguemos allí? Al escuchar las palabras de Ian, Ángel detrás de él resopló con frialdad y dijo en un tono altivo, Es como en todo el universo, Ángel es, la existencia más vacuno. Ian pensó por un momento y dijo. Una docena de ángeles de alto nivel se envían juntos. En el universo conocido, ya son invencibles. Bajo el liderazgo del santo Keisa, una docena de ángeles mayores se dirigieron a la tierra vigorosamente. La posición de la compañía está bloqueada. El poder de la galaxia está bloqueado. Nuoxingar es posición bloqueada. Listo para pasar por la atmósfera. La reina Keisa está aquí. En el espacio, sonó la voz de Ángel. Después de medio minuto, la tierra. He Xiaolun, Xin Zhao y Lena de la compañía Xiongbin todavía están allí. Presumiendo en la cubierta del juxía. De repente, las nupes y la niebla rodaron sobre la juxía, y los halos coloridos salieron de las nupes y la niebla. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una fuerte presión de aire? Las pocas personas que soplaban su piel de vaca se pusieron de pie apresuradamente, corrieron hacia el borde, observando las nupes ondulantes y la niebla. En este momento, sonaron las sirenas de las sirenas juxía. La energía no identificada aparece sobre el juxía, prepárate para la batalla. El sonido de la transmisión cayó, y todos se prepararon rápidamente para el desafío. Varios miembros de la compañía Xiongbin también se pusieron una armadura de aleación oscura, lista para luchar. Du Kao observó el viento y las nupes cambiar de color 4. 5 Sora, frunciendo el ceño. Gohan y Liu Chuang, ¿por qué no vienen 3-3? Con el paso del tiempo, el humo ondulante desapareció lentamente. Lo que apareció frente a todos fue una docena de figuras extrañas, de pie en el aire. Detrás de él hay alas blancas, cabello dorado y una espada larga en la mano. Cada uno tiene una cara hermosa, no importa si es la figura o la cara, no hay ninguna deficiencia en absoluto. Un total de 15 personas, encabezadas por sentadas en el sofá, con las piernas cruzadas de Erlan, eran tan arrogantes que no pusieron a nadie en sus ojos. Maldición. ¿Qué es? Xin Zhao miró la figura flotando en el aire y dijo sorprendido. Alas blancas, espadas desenvainadas, muy arriba, repugnantes, son, los llamados, ángel. Capítulo 355 La fuerza de Rui Mengmen, la audiencia es increíble. Rugido. ¿No es este Dukau el loco de la guerra? Al verte, todo está claro. Santa Keisa se puso de pie, miró a Dukau con desprecio y dijo con voz perezosa. ¿Eres Santa Keisa, qué vas a hacer cuando vengas a la tierra? Dukau levantó la cabeza, miró a la divina Keisa que estaba sentada en el sofá, en una postura de reina, y preguntó en voz alta. Dame un minuto para leer la tierra. Que Isa no parecía escuchar la voz de Dukau, tal vez, simplemente no quería prestar atención. Una luz blanca apareció de repente en sus ojos y desapareció después de un tiempo, y luego dijo. Es un mundo hermoso, pero está lleno de guerras y guerras. Guerra, muerte, 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 muerte. No es de extrañar que el dios de la muerte Karl esté interesado en la tierra. ¿No estás aquí solo para la guerra? Dukau frunció el ceño y gritó. Sobreestimarte por el bien de la guerra. Keisa habló con Desdén, luego miró la importante tarea de la compañía y dijo nuevamente. Eso, derrotó al chico glotón de la legión, no está aquí. Maldición, la mirada de alto perfil de esta anciana no está acostumbrada. Heshiaolun y Xin Zhao estaban llenos de ira. Si no fuera por el 28, realmente quería frotarla sobre él, frotando, sin embargo, fue el momento en que las palabras de Keisa cayeron. Una aterradora fluctuación de energía apareció de repente en el espacio. Todos los ángeles pueden sentirlo claramente. Parece que estás muy interesado en mí. Fuego an quien habló. En este momento, Gohan tomó a Liu Chuan y Rui Mengmen, y los tres tres se pararon en el aire y aparecieron frente a Keisa y otros. Mirando al sagrado Keisa, preguntó con frialdad. Keisa y todos los ángeles se sorprendieron, ni siquiera vieron cómo aparecieron estos tipos frente a ellos. Sí, estoy muy interesado en ti. La comisura de la boca de Keisa estaba levantada, todavía en ese tipo de... Lo siento, no puedo aceptar tu edad. Gohan negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Leer más arroba Muglination punto com. Y abajo, después de notar la aparición de Three of People 3 de Gohan, Reina habló sorprendida. Maldición, ¿no es que Liu Chuan y Rui Mengmen cómo pueden volar? Podían ver claramente que Liu Chuan y Rui Mengmen estaban flotando en el aire sin ninguna fuerza externa. ¿Cómo podría ser posible que no se hubieran visto durante sólo 10 días, cómo podrían haber cambiado tanto? ¿Podría ser, es por Gohan de nuevo? El compañero Liu Chuan fue con Yi con nosotros a sus espaldas. Es realmente injusto. Xin Zhao y He Xiaolun tenían una mirada de admiración, murmurando. Aunque He Xiaolun tiene alas, esa cosa realmente no es fácil de controlar y, a veces, no es conveniente. Cállate. Hubo un entrenamiento importante para ustedes en ese momento, pero ustedes... Dukao los regañó fríamente a los dos. Originalmente, después de que no fueron a entrenar la última vez, iba a regañar a algunas personas y luego les dejaría pagarle a Gohan. Pero Gohan le dijo que pueden ir a casa y proteger la Tierra, Liu Chuan y Rui Mengmen son suficientes. Al escuchar las palabras de Dukao, los dos cerraron la boca apresuradamente. Corte, lengua ligera, pequeño, sólo quiero hacerte una pregunta. Un dragón dorado apareció en el espacio hace medio mes. Tiene algo que ver contigo. La Keisa sagrada sigue siendo el tono agudo, tan sagrado, violento. Quiero saber si quieres saber, derrota a los dos, creo que te logré. Gohan señaló a Liu Chuan y Rui Mengmen a su lado, y dijo con una sonrisa. No sabe qué tan fuerte tiene la Divina Keisa, pero si Liu Chuan y Rui Mengmen pueden competir con ella, la seguridad de la Tierra no será un problema. Después de todo, como la fuerza más grande del universo, la Divina Keisa debe tener sus propios medios decentes. Oh no Star War God, hay otro, Pozo, alguien que no sabe mucho, tú me estás insultando. Keisa extendió las manos, se encogió de hombros y dijo con desdén. Parece que a sus ojos, los dos son simplemente vulnerables. Ese, la sensación de ser distante, Gohan lo ha visto antes, afirmando ser el rey de los dioses y difundiendo un orden justificado que cree que es razonable. Pero esas personas eventualmente yacen a sus pies. En cuanto a ella, es demasiado débil, tan débil que ni siquiera puede aumentar su interés en disparar. Tu postura santurrona me hace muy molesto. Si no fuera por tu llamada a orden de justicia para tener algo de verdad, ya serías un cadáver ahora. Gohan negó con la cabeza y dijo con una leve sonrisa. Luego asintió con la cabeza Liu Chuan y Rui Mengmen. Después de diez días de duro entrenamiento, los dos naturalmente querían probar los resultados de su duro entrenamiento. Mira que nivel de su propia fuerza está frente a estos llamados ángeles. Rui Mengmen sostuvo su espada larga en la mano, su cuerpo brilló y desapareció en su lugar a una velocidad muy rápida. En ese momento, las pupilas de Keisa se encogieron en vano, y la velocidad de eso, un tipo desconocido estaba completamente más allá de su imaginación. Ian y Zixin junto a Kesa también sostuvieron la espada del juicio en sus manos con fuerza, con una expresión vigilante en su rostro. La velocidad de Rui Mengmen también los sorprendió. Cuando se convirtió el poder de lucha de la compañía masculina. ¿Es tan fuerte? No puedo decir que estén conmocionados. Incluso los compañeros de la compañía masculina como He Xiaolun, Qian Wei y Rena 747 también están en el corazón de la tormenta. Solo diez días no se han visto, Rui Mengmen no solo aprendió a volar, sino que la velocidad a la que acababan de actuar tan rápido que no pudieron atraparlos en absoluto. Incluso Qian Wei y Rena acaban de ver pasar una imagen posterior. Rui Mengmen también estaba extremadamente sorprendido. Ella había estado en la sala de gravedad antes. Y Gohan ajustó la gravedad a cincuenta veces la de la Tierra. Ahora que se restaura la gravedad normal, todo el cuerpo de la persona es ligero y revolotea, como si no hubiera gravedad en absoluto. Esa velocidad es varias veces más rápida que en la cámara de gravedad. Era demasiado tarde para decir que era rápido, justo después de respirar, la espada larga de Rui Mengmen ha alcanzado la parte superior de la cabeza de Keisa. Sin dudarlo, cortó la ira. Sintiendo el poderoso ataque de Rui Mengmen, Quesa no se atrevió a ser descuidada. El cuerpo se puso de pie y la hoja de juicio carmesí apareció en su mano, dando la bienvenida a Rui Mengmen. Y en el momento en que Keisa se puso de pie, la voz de Liu Chuang sonó desde detrás de Rui Mengmen. Hermana Mengmen, manténgase alejada. La palma de Liu Chuang se mantuvo en alto, arrastrando una ronda de ruedas doradas y golpeando directamente a Keisa. Rui Mengmen chocó con las espadas en las manos de Keisa. Bajo el tremendo poder, el cuerpo se retiró instintivamente, y Qi Yuan Zhang cortó directamente hacia Keisa con el impulso de romper el aire. Capítulo 356 Vencer a Keisa con un dedo Corte, este tipo de cosas también quiere lastimarme. Al ver a Qi Yuan Zhang de Liu Chuang, Keisa resopló con desdén. Entonces una capa de escudo dorado apareció por todo su cuerpo. Cuando Qi Yuan de Liu Chuang cortó el escudo dorado, Shengsheng se resistió a él. La violenta colisión provocó ráfagas de chispas, y el escudo de Keisa estaba intacto. Iré, Emma, esta cosa es realmente jodidamente fuerte. Liu Chuang miró el escudo dorado de Keisa con una mirada de sorpresa y balbuceó inconcebiblemente. Aunque no se puede decir que su Qi Yuan Slash haya alcanzado el punto de perfección y pico, pero es fácil dividir el oro y la grava. Inesperadamente, no tendría ningún efecto en eso, escudo dorado. Sin embargo, Liu Chuang tampoco entró en pánico. Después de todo, lo que aprendió en 10 días no fue solo Qi Yuan Zhang. Con un giro de su palma, una bola de energía azul 1 apareció en la palma de Liu Chuang, y luego se enfrentó directamente a Kai. Sha golpeó. Auge, al acercarse al escudo dorado de Keisa, de repente explotó. A primera vista, sé que Liu Chuang ha logrado poco éxito en el control de Qi. Un tenue halo dorado emergió del humo ondulante. Es obvio que el cañón Qi Gong de Liu Chuang no causó ningún daño a Kaiisa. Pero después de que el humo se disipó por completo, la cara de Keisa estaba muy fea. Aunque el ataque de Liu Chuang no le causó ningún daño, no pudo ser descuidada. Según la introducción de Ian, cuando el buque insignia del gourmet pioneer llegó a la tierra hace medio mes, Liu Chuang y Rui Mengmen, pero incluso un pequeño soldado de gourmet vanguard no pudo ganar. En solo 10 días, su tasa de crecimiento es aterradora. Algunos ángeles de bajo nivel no pueden ser sus oponentes, e incluso algunos ángeles de alto nivel tienen el poder de luchar. Si continúan creciendo a esta velocidad, tal vez uno o dos años, después de eso, no serán sus oponentes. Ángel se trata de, en esta era de dominio del universo, tal vez se encuentren con amenazas sin precedentes. Pensando en esto, Keisa cambió su mirada hacia Gohan. Ese tipo es el más grande. Liu Chuang y Rui Mengmen tendrán una mejora tan aterradora en un periodo de tiempo tan corto, y deben ser inseparables de él. Pero como lo ve, Gohan es solo un niño de 20 años en la tierra, ¿cómo puede tener tal habilidad? Está bien, probemos cuánta fuerza tiene. En este punto, el cuerpo de Keisa brilló y ella corrió su fuerza directamente, sosteniendo la espada del juicio en su mano y cortando hacia Gohan. Ella debe saber cuánta fuerza tiene este tipo, su existencia y si afecta el control de ángel de este universo. Hermano Fan, ten cuidado. Instructor, leer más arroba muglnation.com Al ver a Keisa cambiar de objetivo en un instante y atacar a Gohan, era demasiado tarde para que Liu Chuang y Rui Mengmen dieran un paso adelante para detenerlos. Date prisa y recuérdate. Es solo que, a los ojos de todos, Keisa, a los ojos de Gohan, la velocidad es un poco más rápida que el caracol. La fuerza de ataque es casi insignificante. Oye, el coraje es realmente gordo. Gohan miró a Kesa que estaba cortando hacia él, levantó la boca y sacudió la cabeza y sonrió. En el momento en que las palabras cayeron, la hoja del juicio de Keisa había aparecido en la cabeza de Gohan. La mano derecha de Gohan extendió como un rayo, y un dedo bloqueó el golpe cargado de Keisa. Había horribles ondas en el aire, y el cuerpo de Gohan nos movió. ¿Cómo puede ser eso? Keisa exclamó, con las cejas fruncidas, no podía creer los hechos ante ella. Aunque había pensado que este tipo sería fuerte, en este momento, esta situación estaba completamente más allá de sus expectativas. Uno de sus propios golpes de almacenamiento de energía fue recogido por él con un dedo de una manera tan tranquila y ventosa. El Dukau y la gente de la compañía Xiongbin de abajo crecieron la boca. Tiene una expresión sangrienta en su rostro. Especialmente Dukau, conoce la fuerza aterradora de Ángel Keisa, no esperaba ser tan vulnerable frente a Gohan. ¿Ese tipo, realmente no hay límite? Vuelve. La débil voz de Gohan cayó y su dedo índice se movió ligeramente. Keisa sintió instantáneamente una gran fuerza proveniente de la espada del juicio en su mano. Esa enorme fuerza hizo que la espada del juicio volara, y el cuerpo de Keisa también salió volando en el mismo momento, golpeando fuertemente el sofá. El escudo dorado alrededor de su cuerpo también estaba lleno de grietas, y luego se hizo áñicos. Una dulzura surgió de su garganta y se la tragó por la fuerza. Reina, ¿estás bien? Ángel Ian y Zixin se apresuraron hacia adelante y preguntaron preocupados. Naturalmente, pueden ver que la reina Keisa no se aprovechó de la mano de ese tipo en este momento. Keisa no miró hacia atrás, sino que sacudió la cabeza con una expresión sombría. El horror de ese tipo está simplemente más allá de su imaginación. ¿Cómo puede un mortal sin supergenes tener una fuerza tan pervertida? Realmente no puede entenderlo. Hoy, si ese tipo quiere avergonzarlos, deben ser incapaces de dejar la tierra intacta. Gohan voleó hacia Keisa y los ángeles paso a paso. Al ver las acciones de Gohan, más de una docena de ángeles mayores, incluidos Ian y Zixin, aparecieron frente a Keisa. Bloqueando a Kesa, sosteniendo con fuerza la hoja del juicio en su mano, mirando a Gohan con vigilancia. Todo retiro. Keisa se puso de pie. Aunque los movimientos aleatorios de Gohan la habían lastimado en este momento, la majestuosidad entre las palabras no se perdió. Ella ya es muy clara sobre el verdadero Zaoli frente a ella. Incluso si todos dispararon juntos, ella teme que no haya forma de pasar por diez golpes debajo de él. Por lo tanto, la resistencia en este momento no tiene ningún efecto en absoluto. Al escuchar la orden de Keisa, Ian, Zixin y otros solo pudieron hacerse a un lado para compensar. ¿Por qué todavía estás satisfecho con mi fuerza? Caminando hacia la cara de Keisa, Gohan miró a Keisa en broma y preguntó. ¿Quién eres? Keisa frunció el ceño y preguntó. No necesitas saber quién soy, pero recuerdas, no me importa si eres ángel o un demonio, no importa. Abogas por la justicia o el mal, no estás calificado para comentar sobre la calidad de la tierra, tomar tu justicia y orden y salir de la tierra, de lo contrario, te dejaré caer en el acto. La cara de Gohan se enderezó de repente, y una luz fría y aguda salió disparada de sus ojos, su tono era helado. Que Keisa y todos los ángeles, en este momento, sean como caer en la cueva de hielo. Capítulo 357 El tono helado y el coraje aterrador de Gohan hicieron que los ángeles arrogantes y elevados no se atrevieran a respirar. Debido a que son muy claros, si se atreven a decirle una palabra en este momento, temen que inevitablemente caigan en un instante. Santa Keisa, así es. Vamos. Keisa apretó los dientes plateados, miró a Gohan y saludó a la docena de ángeles de alta gama detrás de ella. Recuerda mis palabras, no hagas la idea de la tierra, de lo contrario, la tierra es tu lugar de entierro. Mirando a Keisa y a otros que se dieron la vuelta y querían irse, Gohan le recordó fríamente de nuevo. Keisa se congeló, se dio la vuelta y echó un vistazo a Gohan, luego Silverwing se sacudió y se fue volando. Hermano Fan, Liu Cha. Después de que Keisa y otros desaparecieron en la tierra, Liu Chuan y Ruimengmen se acercaron y le dieron a Gohan sus pulgares, con una mirada de admiración. Liu Chuan originalmente pensó que era bastante bueno ahora, pero no esperaba que fuera completamente inútil frente a ese ángel. Y eso, ángel, que ya era muy poderoso a sus propios ojos, fue derrotado fácilmente por Gohan con un solo dedo. Siete y obviamente, Gohan no usó ninguna fuerza en absoluto. Esto la hizo sentir cada vez más curiosidad por la fuerza de Gohan, que fuerte es. Corta, no halagues, has visto la fuerza de ángel en este momento, así que tienes un largo camino por recorrer. Gohan miró a Liu Chuan y dijo. Sin embargo, Liu Chuan pudo dominar a Ki Yuan Slash en un periodo de tiempo tan corto y pudo manipular el cañón de Ki Gong de manera competente, fue una gran sorpresa para él. Debo entrenar por algún tiempo, y frente a esos dioses principales, no será débil en lo más mínimo. A ellos. Después de hablar, el cuerpo de Gohan cayó, ahora frente a Dukao. Gohan, gracias. La expresión de Dukao era muy sincera, y le dijo a Gohan. Sin Gohan, no tendrían nada que ver con Kesa. No, es porque ni siquiera tiene derecho a hablar frente a ella. Después de lo que sucedió hace un momento, si Keisa quiere volver a pisar la tierra, me temo que tendrá que pensarlo. No me agradezcas, simplemente no puedo entender esos, los tipos de alto rango y santurrones. Gohan dijo rotundamente. Hermano Fan, para ser honesto, no puedo entender a la anciana, realmente me tomo demasiado en serio. Leer más arroba mgnation punto com. Al escuchar las palabras de Gohan, Heshiaolun y Shinzao también se adelantaron. Dijo de acuerdo. Justo ahora Gohan bebió fácilmente a Ángel Keisa, y la conmoción para ellos fue muy grande. Por supuesto, estaban aún más sorprendidos, pero los cambios de Liu Mengmen, las dos personas no solo aprendieron a volar en 10 días, sino que también aprendieron movimientos tan poderosos. Debes conocer la fuerza en esta situación turbulenta. Es, destino. También fue justo ahora, y lamentaron no haber entrenado con Gohan con los dos. No puedo soportarlo, ¿tienes la capital? Gohan miró a Heshiaolun en un tono repugnante. Qué poder de la galaxia, el supersoldado de la tierra. Con este tipo de luchador, Keisa puede matar un camión con un dedo. Hermano Fan, y... Heshiaolun no esperaba que Gohan no le diera tanta cara. Se le ocurrió, una comida. Entrenamiento apestoso. ¿No te perdiste una clase? En cuanto al fuego. Vete. El campo de batalla no es adecuado para ti, continúa volviendo a ser tu gran estrella, ese tipo de vida es más adecuada para ti. Gohan escaneó cada rostro, disgustado, disgustado desde el corazón. Algunos de ellos también sintieron que Gohan estaba realmente enojado en este momento, y bajaron la cabeza y se sonrojaron. Oye, ¿qué pasa con que se diviertan, por qué estás haciendo un fuego tan grande? Solorena se acercó a Gohan y dijo enojada. Todos son jóvenes de sangre caliente. Después de un pequeño logro, ¿qué pasó? Para una sesión de entrenamiento, como para el acerrado, como capitán, debe ponerse de pie y decir algunas palabras para los miembros de su equipo. ¿Aquí estás? ¿Por hablar? Gohan preguntó con frialdad. Si no fuera porque ella no tiene mal hacia la tierra, la habría echado de la tierra hace mucho tiempo, y ahora quiero enseñarme una lección. Al escuchar el tono frío de Gohan, Lena estaba, sin palabras, sí. Aunque es una heroína el capitán de la compañía, pero siempre un alienígena. Hermano Fan, sabemos que estábamos equivocados, danos otra oportunidad. Cuando Hexiaolun miró a Gohan, estaba realmente enojado, por lo que rápidamente se acercó y suplicó. Gohan, todavía son jóvenes, dales una oportunidad más. Todos dicen que superguerreros, la tierra los necesita. Ducao miró la situación frente a él y también suplicó. Lo pequeño es realmente demasiado pequeño, si la tierra cuenta con ellos, me temo que tarde o temprano será destruida. El tono de Gohan se alivió. Es un poco antieconómico estar enojado con ellos. Me voy de aquí en medio mes. En cuanto a su destino futuro, depende de ellos. Después de pensarlo, el cuerpo de Gohan desapareció directamente sobre el Juxia. Encima. Y Liu Chuan y Ruimengmen miraron a Hexiaolun, Ducao y los demás. También estaban alerta, envueltos en un remolino blanco y se fueron volando. En su lugar, solo quedaron las personas que estaban perdidas. Al mirar a Liu Chuan y Ruimengmen siguiendo los de regreso a la sala de gravedad, Gohan se sintió bastante aliviado. Mientras practiquen diligentemente, los dos son absolutamente capaces de proteger esta tierra. Ahora, te daré algo. Recuerda, solo puedes usarlo cuando tengas que hacerlo. Gohan miró a los dos con seriedad. Entonces, dos bolas de energía dorada aparecieron de repente en las palmas, del tamaño de una pelota de tenis de mesa. Liu Chuan y Ruimengmen podían sentir claramente el aura de destrucción en esa bola de energía. Esto, ¿qué es esto? Los dos abrieron la boca sorprendidos. Muy aterrador, se siente más poderoso que 10 toneladas de explosivos nucleares. Tu última carta oculta. Después de que Gohan terminó de hablar, ingirió directamente la bola de energía en los cuerpos de Liu Chuan y Ruimengmen. Estas dos bolas de energía son suficientes para destruir a cualquiera en este universo, incluso cualquier dios. Capítulo 358 Regreso al mundo de Dragon Ball El tiempo pasó rápidamente, y el tiempo de un mes casi pasó en un instante. En este momento, Beerus y Whis aparecieron en la tierra a tiempo. Goku, Vegeta, vámonos. Whis miró a Goku y Vegeta que acababan de salir de la casa del tiempo espiritual y dijo. Tan rápido. Goku frunció el ceño, él y él habían estado en la casa del tiempo espiritual durante tres años. Pero no esperaba que el tiempo pasara tan rápido, un mes del mundo exterior llegaría tan pronto. Luego pregunto. Gohan. ¿Volverá? Esta es también la respuesta que Vegeta y Goku quieren saber más. Incluso si Gohan está allí, no hay garantía de que sea infalible, pero la esperanza de ganar definitivamente mejorará enormemente. Gohan, tal vez venga. Whis respondió ambiguamente, también esperaba que Gohan regresara, pero el gran sacerdote y Zenon no le dieron una respuesta clara. Solo pídeles que traigan de vuelta de Goku y Vegeta. Por supuesto, hay audiencias, está bien. Entonces vamos cuando nos cambiemos de ropa. Los dos se quedaron en la casa del tiempo espiritual, durante tres años, casi se convirtieron en un digestor de biogás. Si no lo limpias bien, será difícil ver a la gente. Esta vez el caos del superuniverso puede llevar a la audiencia al pasado. Además, el escenario de la audiencia está protegido y no se verá afectado por la batalla en el ring. Así que Bulma, Chichi y otros, resueltamente preparados para animar a todos los jugadores como Vegeta y Goku. Por cierto, mira como se ven en otros superuniversos. Grupo del séptimo universo, monta con los cubos del transbordador de Whis, corrió al templo Zen o poderosamente. Y en la tierra. Bueno, casi te he enseñado lo que debo enseñar, y confiarás en ti para el resto. Recuerda, protege esta tierra por mí. En la cubierta del Jutsia, Gohan le dio unas palmaditas en los hombros a Liu Chuan y Ruimengmen y dijo. De hecho, en el último mes, les he estado enseñando a ambos, en cuanto a sus logros futuros, todo depende de ellos. Sin embargo, incluso si es otro vegetal, debería ser más que suficiente para proteger la tierra. Instructor, ¿a dónde vas? Sí, hermano Fan, ¿no eres de la tierra? Ruimengmen y Liu Chuan tienen una mirada de consternación. Aunque son grandes y gruesos, también son personas extremadamente emocionales. La despedida siempre es tan triste. A pesar de que solo hemos estado con Gohan durante más de un mes, en nuestros corazones, este tipo que se ve aproximadamente del mismo tamaño que ellos ha sido considerado durante mucho tiempo como nuestro propio padre. Quiero otro mundo. Sí, no lo entenderás ahora. Si hay una oportunidad en el futuro, ¿deberíamos reunirnos de nuevo? Goku sonrió y dijo. Leer más arroba Muglination.com Para estos dos obedientes aprendices baratos, Gohan todavía tiene algunos sentimientos. Al escuchar las palabras de Gohan, los dos dejaron de hablar. Dado que fue la decisión de Gohan, no fue porque pudieron persuadirlos para que se quedarán. Gohan, este mundo te necesita. Dukao dijo con una cara pesada. Hace unos días, detectaron muchos puntos negros no identificados alrededor de la Tierra, que parecían ser acorazados del universo. La situación actual de la compañía de soldados varones, sin Gohan, no podría recibir la próxima ola de ataques desconocidos. Lo siento, el mundo de Ayah me necesita más. Gohan dijo a la ligera. Cuando regresé antes, sentí que podía regresar a mi ciudad natal y recordar el sabor del pasado. Pero después de que realmente regresé, descubrí que esta tierra había cambiado por completo. Me convertí. No lo sabía en absoluto, extraño, extremadamente extraño. En comparación con aquí, prefiere que, lugar donde ha vivido durante más de 10 años. No te preocupes. Con las fortalezas de Liu Chuan y Rui Mengmen, junto con las tuyas, Xion Soldier Company, debería poder resistir la invasión de otras civilizaciones. La fuerza de Liu Chuan y Rui Mengmen definitivamente puede destruir fácilmente al líder supremo del ejército glotón. El ki de los dos se ha controlado muy bien, mientras practiquen, su futuro es absolutamente ilimitado. Está bien. Gohan, habrá un período más tarde, cuídate. Al ver que no podía mantener a Gohan, Dukao dejó de quedarse. Incluso Gohan les dio a Liu Chuan y Rui Mengmen una evaluación tan alta, presumiblemente tienen la fuerza y los medios para resistir la gula. HMM. Gohan asintió. Luego, con las palmas de las manos hacia arriba, un enorme rayo de luz envolvió los cuerpos de Gohan y el XVIII y otros detrás de él, y se elevó hacia el cielo. El cielo, que originalmente era un cielo despejado, se cubrió instantáneamente de nubes oscuras, truenos y relámpagos, y el río se sintió abrumado. Toda la tierra comenzó a temblar violentamente. Después de medio minuto, una enorme grieta apareció de repente en el cielo. Era como un ojo del cielo abierto repentinamente por la tierra, y las cinco personas de Gohan y Videl V envueltas en un rayo dorado de luz, sus cuerpos saltaron directamente a la grieta negra. Después de que los cuerpos de Gohan y otros desaparecieron por completo, el temblor de la tierra finalmente se detuvo. Las nubes oscuras se despejaron, el mar disminuyó y toda la tierra una vez más volvió a su calma anterior. La gente de la compañía Xiong Bin se adelantó, mirando a lo lejos. La compañía de soldados masculinos sigue siendo la, compañía de soldados varones. En este momento, parece que Gohan nunca ha aparecido en la tierra. Hermano Fan, no te preocupes. Incluso si trabajo duro, Liu Chuang definitivamente protegerá esta tierra. Liu Chuang apretó los puños con fuerza. Mirando el lugar donde se cerró la grieta, murmuró. Instructor, la próxima vez que me reúna, definitivamente practicaré la transmisión instantánea. Rui Mengmen también miró en esa dirección y dijo. General, general, hay una situación. En este momento, un soldado de repente corrió hacia Ducao y dijo en pánico. ¿Qué está pasando? Dilo rápido. La cara de Ducao se hundió. No. Podría ser que esos tipos sintieran que Gohan se había ido, y luego la guerra contra la tierra había comenzado oficialmente. Los soldados masculinos apretaron los puños uno por uno, listos para luchar en cualquier momento. No, no son los generales, sino los buques de guerra que flotan alrededor de la tierra. En ese momento, todos desaparecieron de la nada. El tono del soldado todavía estaba emocionado y era difícil de calmar. No hay guerra, para ellos, es una suerte. Gohan, compañero, realmente espero verte de nuevo. Ducao miró hacia el cielo. Sabía que Gohan debía haber hecho esto. Nadie, excepto él, tiene alta habilidad para cientos de millones. Capítulo 359. Todas las caras conocidas, ¿sé? En el templo Zenón, Goku, Whis y otros han llegado, en poderosos, completamente armados, de pie fuera del templo Zenón. Con un poco de ansiedad en sus ojos, miró el vacío sobre su cabeza, como si esperara algo. Zenón levantó las palmas de las manos en diagonal, y dos rayos de energía roja apuntaron a un lugar. De repente, frente al templo Zenón, una grieta oscura se abrió. En el momento en que apareció la grieta, una luz dorada brilló en un instante. Luego, la grieta se cerró nuevamente a una velocidad visible a simple vista, y la luz dorada se disipó lentamente, y cinco figuras aparecieron a la vista de Goku y otros. ¿Gohan? ¿Gohan? Al momento siguiente, todos gritaron emocionados. Las cinco personas cinco frente a mi Gohan y Miguel 18. 747. Hola. ¿Cómo están todos? Gohan saludó y saludó a todos. El hábito es realmente algo terrible. Aunque solo ha faltado más de un mes, todavía hay una fuerte sensación de reunión después de mucho tiempo. Después de todo, si no fuera por la ayuda de Zenón, no sé cuándo volvería a este mundo por mi cuenta. Gohan, Gohan, mi Gohan ha vuelto. Con lágrimas en los ojos emocionados, Chichi corrió y abrazó a Gohan. Todos miraron con entusiasmo la repentina aparición de Gohan, y la aparición de Gohan sin duda los hizo ver el amanecer de la esperanza. Videl también corrió y se metió en los brazos de Satanás. Pensó que no vería a su padre por mucho tiempo. Después de disfrutar de la alegría de reunirse por un tiempo, todos se calmaron. De acuerdo con la introducción del gran sacerdote, la ubicación de este caos del superuniverso se establece en un universo estéril llamado universo vacío. Por supuesto, Gohan y otros no saben dónde está. Gohan, vámonos. El gran sacerdote vio a todos calmarse y le preguntó a Gohan. Si este universo puede sobrevivir, Gohan jugó un papel vital en esta competencia. Así que incluso Zenón y el gran sacerdote son amables con Gohan. Porque saben muy bien que el fracaso de esta competencia significa la desaparición de todo el universo, incluidos Zenón y él. Bueno, vamos. También espero ver a otros maestros del universo. Gohan asintió. Leer más arroba muglination punto com. Superuniverse Chao suena más emocionante que la conferencia de poder anterior celebrada por Zenón, y lo espero con ansias. Solo escuchando al gran sacerdote y a los demás, la fuerza de su superuniverso parece un poco poco inspirada. No sé cuándo se cuentan las clasificaciones inferiores. Tienen, los contó entre ellos. Después de que Gohan estuvo de acuerdo, el gran dios saludó y todos estaban envueltos en un halo blanco. Después, desapareció en el templo Zenón. ¿Cuándo es el ranking de superuniverso? En el camino, Gohan volvió la cabeza, miró al gran sacerdote y preguntó con curiosidad. Fue hace unos 100 millones de años. El gran sacerdote pensó por un momento y respondió. Hace 100 millones de años. Gohan parecía sin palabras. En ese momento, la Tierra parecía tener solo dinosaurios. La efectividad general de combate del universo, naturalmente, no era muy alta. Si no fuera por las estadísticas recientes, significaría que su efectividad en el combate no se contaba. De esta manera, es mucho más fácil. Porque el crecimiento de él y Goku, Vegeta y otros es definitivamente una variable. No sé qué nivel de Saiyajin en otros ultrauniversos se compara con su fuerza. En aproximadamente una hora, todos finalmente llegaron al lugar llamado Universo Vacío. Desde la distancia, todo el universo era gris oscuro, y no había vitalidad en absoluto. Y alrededor del Universo Vacío, varios puntos de luz penetraron sucesivamente en el Universo Vacío. Creo que debería ser alguien de otro Universo, y hay algunas eras impredecibles, para que Gohan pueda sentir un rastro de presión. Aquí estamos. El gran sacerdote se dio la vuelta y le recordó a Gohan y a otros. Después de ingresar al Universo del Vacío por un tiempo, hacemos todo lo posible para permanecer en nuestro propio territorio. Incluso si vemos personas conocidas, no entables una conversación. Los 10-10 superuniversos son todos universos paralelos, y sus configuraciones son muy similares, excepto por la trayectoria de desarrollo. Por lo tanto, debería ser inevitable ver algunas caras conocidas aquí, además, incluso si las mismas personas son buenas personas en este Universo, no son necesariamente buenas personas en otros Universos. En el proceso de desarrollo histórico, incluso un pequeño cambio puede hacer que todo el Universo cambie. Está bien. Todos asintieron con cautela. Naturalmente entienden la verdad en esto. Y si es cierto como dijo el gran sacerdote, entonces su estatus en el Universo no debería ser demasiado alto. ¿Quién atacaría casualmente sin saberlo? Después de la explicación, bajo la luz blanca, todos entraron en el Universo vacío. La arena caótica no es muy grande, después de todo, es un juego individual uno a uno, no un cuerpo a cuerpo, por lo que si es demasiado grande, afectará el efecto de visualización. Alrededor de la arena, hay un enorme auditorio circular. Todo el auditorio circular está dividido en 10 piezas 10, y el entorno de cada pieza está protegido por una barrera transparente. Y cada pieza del auditorio es suficiente para albergar a 10.000 personas. Wow caca. Esto es demasiado grande. Goku y otros se golpearon la lengua y miraron el enorme auditorio. En contraste, el anillo es, parece mucho monótono. Hola Kakarot, mira hacia allí. Vegeta dijo en un tono sorprendido y señaló no muy lejos. Todos miraron en la dirección que Vegeta estaba señalando, y vieron familiar 4. 5 caras. Goku, Vegeta, Chichi, Vegeta, Clint y otros se sorprendieron. Las dos personas encabezadas por el grupo allí son exactamente las mismas que Goku y Vegeta. La única diferencia es su vestimenta. Con el uniforme de batalla de Saiyajin, sus brazos están frente a Hungría, sus cuernos están levantados en alto, su rostro está lleno de arrogancia. También está este lado, que es Frezer, y Majin Buu. Clint señaló al otro lado con sorpresa. Efectivamente, solo hay tres personas al otro lado. Son la forma definitiva de Frezer, la célula de cuerpo completo, y el Majin Buu cuya apariencia es 7. Similar a la de Vegeta. Los tentáculos en la parte superior de la cabeza han estado colgando de la pantorrilla. El trío 3 se colocó en un triángulo y se paró con la espalda una frente a la otra. También tenían brazos alrededor de sus pechos, y parecían arrogantes. Parece que cada tipo del superuniverso tiene buena fuerza. Capítulo 360 Los fuertes como la nube, se... Hola, hola. Y justo cuando Gohan y otros estaban observando a otros jugadores del superuniverso. De repente, una voz familiar sonó detrás de todos, y pudieron decir que la voz no llevaba ninguna hostilidad. Cuando Gohan y otros se dieron la vuelta, vieron algunas caras conocidas. Troncos. Gohan. Todos exclamaron, miraron a las pocas personas frente a ellos y tartanudearon. Debido a que los trunks frente a él llevan a los Warriors Excalibur detrás de él, él ha cabello púrpura claro hasta los hombros, y la chaqueta azul claro tiene el logotipo de la compañía de cápsulas, que es extraordinariamente familiar. Por otro lado, Gohan, con una figura inusualmente corpulenta, estaba vestido con un traje de ejercicio rojo anaranjado con una gran comida escrita en su espalda. Ambos tienen sonrisas amables en sus rostros, mirando a Gohan y otros. Son casi exactamente los mismos que Gohan y Trunks en el tiempo y el espacio futuros que Goku ha visitado antes. El tipo detrás de él es el más llamativo. 2. El peinado de aguja negra es alto, con dos flequillos delante de las cejas y un par de pendientes de color amarillo claro. Con un traje de entrenamiento naranja y negro, las esquinas de los cuernos están colgadas con un arco de encanto malvado. B. Engendrar. Todos miraron a ese tipo con sorpresa. Este tipo es la combinación de Vegeta y Goku, Vegeta. Es solo que a ninguno de los dos les gusta mucho la combinación, especialmente Vegeta, que es muy repugnante. A menos que sea una cuestión de vida o muerte, es absolutamente imposible encajar. En este momento, generalmente encajan, lo cual es realmente impactante. Oye, no hay peleas ahora, ¿por qué estás en forma? Vegeta dio un paso adelante, mirando a Vegeta con frialdad. Obviamente, en realidad quería preguntarle a otro Vegeta, ¿cómo puede tolerar una combinación con el tipo Kakarot en un estado de no combate? Eh, después de derrotar a Majin Buu hace 10 años, nazi. Los cuernos de Vegeta todavía tenían un arco de encanto malvado, y dijeron con orgullo. Cuando derrotaron a Majin Buu hace 10 años, también se unieron, ¿qué está pasando? Vegeta está estupefacto, pero en este universo, cuando derrotó a Majin Buu, él y Kakarot no se fusionaron. Vegeta, gran sacerdote dijo que la trayectoria de desarrollo histórico de cada superuniverso es diferente, tal vez en su universo, él es el protagonista. Leer más arroba munglnation.com La voz plana de Gohan recordó. Según la trama de Dragon Ball, de hecho, este ultrauniverso propio contra la tela del diablo también tiene la apariencia de Vegeta, pero su apariencia ha interrumpido indirectamente esta trayectoria de desarrollo. Es por eso que Vegeta jugó contra Beerus. De esta manera, en Trunks y Sanjechao Universe, el efecto combinado de los pendientes Potala es permanente. No terminará la combinación con el aumento de la efectividad del combate. Wow Kaka, con tanta gente poderosa, siento que cada célula de mi cuerpo se emociona. Goku sintió la ira de Vegeta, la ira de este tipo lo superó por completo a él y a Vegeta. Y en este universo vacío, puede sentir claramente que hay varias auras que no son más débiles que Vegeta. Incluso hay algunos más, y la sensación que le da es la misma que la sensación que Gohan le da. Bueno, todos, volvamos a nuestro lado primero. Si los dos nos encontramos en la arena del superuniverso en un tiempo, esperamos que cada uno de nosotros pueda ser misericordioso. Trunks todavía miraba a Gohan, Vegeta y otros con humildad, y dijo. Después de hablar, siguió a Vegeta y Gohan de regreso a su universo. ¿Cómo va, papá? Cuando Trunks, Vegeta y otros regresaron a su lado, una chica con una cola de caballo azul mar traviesa tomó el brazo de Vegeta y preguntó con entusiasmo. Bueno, son muy fuertes, especialmente Gohan, su fuerza es insondable. Las cejas de Vegeta se arrogaron ligeramente. Podía sentir que Gohan allí era como un pozo sin fondo, que no podía detectar en absoluto. Lo que está sucediendo aquí, Gohan de su lado ya ha practicado desesperadamente, pero su fuerza ahora ha alcanzado un cuello de botella y no se puede romper. Pero, ¿cómo podría Gohan allí ser tan fuerte que Goku y Vegeta ni siquiera es una estrella? Bueno, también puedo sentir que es realmente muy fuerte. Parece que los que pueden venir aquí no son lámparas de bajo consumo de combustible. Gohan apretó los puños y dijo. En ese universo, ya sea el insondable Gohan, o Goku y Vegeta, o incluso los dos tipos Frieza y Zeya, ninguno de ellos parece ser capaz de lidiar consigo mismo y con Trunks. Parece un poco peligroso esta vez. Y justo cuando había tanto ruido alrededor del ring, cuando estaban peleando entre sí. De repente, una luz dorada atravesó el vacío. Lo que apareció a los ojos de todos fueron cinco figuras. También hay una magnífica silla de dragón. Hay una persona sentada en la silla del dragón, y Zeno tiene un sonido 747 octavo, pero la forma del cuerpo es mucho más grande que Zeno. Su rostro estaba cubierto de colores helados, majestuoso, dominante, mirando todo. No hubo infantilismo de Zenón en absoluto. Obviamente, ese tipo es, el gran Zenón en la boca del gran sacerdote. Hay dos personas de pie a su izquierda y derecha, la del lado derecho del gran Zenón, y el vestido es muy similar al gran sacerdote. Y el de la izquierda, Gohan también puede reconocerlo. Dios dragón, Salama. Y después de eso, había dos guardias con ropa extraña. Cuando aparecieron las cinco personas 5, en el universo originalmente ruidoso, no hubo sonido en un instante. Incluso el sonido respiratorio se suprime muy bajo. Porque todos saben que incluso un pequeño error en este lugar puede hacer que el ultrauniverso en el que te encuentras sea destruido instantáneamente. Cuando los ojos de todos se reunieron en los cinco, el hombre vestido de gran sacerdote dio un paso adelante y miró a todos. Con una sonrisa gentil en su rostro, dijo. En primer lugar, gracias a todos por tomarse el tiempo para participar en el caos del superuniverso organizado por el maestro Zeno. A continuación, déjame presentarte al dios más grande del universo, el maestro Zenón, y el a la izquierda protege al gran dios dragón, en cuanto a mí, puedes llamarme un dios oficial. Capítulo 361 Es Pitekeanu. Tal vez algunos jugadores no entienden muy bien las reglas, así que lo repetiré a todos aquí. Primero, hay 10-10 en la tarifa de entrada a la batalla caótica del superuniverso, y los próximos 10 superuniversos se sortearán primero. Divide en 5 equipos y enfréntete en parejas. El lado ganador entrará en la siguiente ronda de sorteos, y así sucesivamente, hasta el nacimiento del superuniverso más fuerte. Las reglas de la lotería, hay un total de 1 a 5 números 55, 2 por cada número, y se sortea el primer partido del superuniverso. En segundo lugar, los concursantes en el superuniverso no son fijos, y pueden jugar solos hasta el último minuto. 10 personas y 10 pueden participar, pero cada juego solo puede ser jugado por una persona. En tercer lugar, el juego es un juego ilimitado, puedes usar cualquier cosa, armas, drogas, ajuste, etc. Todo lo que puedas, siempre y cuando estés al final en el ring, incluso si ganas. Antes de que terminaran las palabras del oficial de Dios, había una voz aguda que no era armoniosa. Oh oh oh, Lord God Officer, lamento mucho interrumpirte, tengo una pregunta. Esta voz es muy familiar para Gohan y otros. Especialmente la risa sombría, es difícil de olvidar para la gente. Mirándolo, vi la fuente del sonido. Esta persona es Frezer, pero no la de Majin Buru, Frezer es otro, todavía en la forma más atrasada. Y a su lado, había algunas personas que se parecían a él. Gohan conoce a todos, el padre de Frezer, Kurt, su hermano Kohler y el hijo de Frieza, Aizé. Ese tipo aparecería aquí, pero Gohan estaba bastante sorprendido. Y detrás de ellos, seguidos por el departamento especial de Keanu y el equipo Kohler-Mecha. Corte, esta voz es realmente molesta de escuchar. Vegeta miró la cara de Frezer y la risa aguda, y recordó los exuberantes años de ser esclavizado por Frezer. Los cuernos temblaron, apretaron los dientes y dijeron. Oh Vegeta, ¿quieres pelear? Al escuchar las palabras de Vegeta, Frezer detrás de él se sintió infeliz. Aunque realmente no le gustaba el tipo que era solo, molesto por su presencia, después de todo, sus dos voces eran exactamente las mismas. Vegeta lo odia. No solo lo odia. ¿Tú mismo? ¿Quieres pelear? Gohan volvió la cabeza, miró a Frezer con frialdad y dijo con severidad. Si alguien se atreve a causar problemas aquí, el trabajo y el capital lo destruirán. Frezer de repente pareció ser mirado por una serpiente venenosa, se estremeció por todas partes y dejó de hacer un sonido. Luego apretó los dientes y puso sus ojos en el gran sacerdote por favor, di. El funcionario de Dios no parecía estar enojado porque sus palabras fueron interrumpidas, y con calma le dijo a Frezer. Debería estar bien perderse un asesinato en una batalla, ¿verdad? Frezer levantó sus cuernos en alto, con una mirada malvada, miró al dios del cielo y preguntó. Leer más arroba muglnation.com Este es también el cuarto punto del que solo quería hablar. En el juego, a menos que el oponente se caiga activa o pasivamente del ring, la batalla, nunca se detendrá. La última palabra fue pronunciada de su boca, y la expresión del dios oficial se hundió de repente. Para decirlo sin rodeos, esta batalla es interminable. La gente que vino aquí, excepto por, algunos, nadie reconocería voluntariamente la derrota o se retiraría del ring. Porque todo el mundo sabe que si el juego falla, te importará. ¿Entonces alguien más tiene alguna pregunta? El dios del cielo escaneó los alrededores, pero nadie respondió. Ya que todos no tienen problemas, por favor vengan al gran sacerdote de los superuniversos para hacer sorteos para determinar la primera ronda del duelo. Después de que las palabras del dios oficial cayeron, 10-10 grandes sacerdotes con exactamente la misma apariencia cayeron frente al dios oficial. Si no fuera por la diferencia en su ropa, sería realmente difícil de distinguir. Dios los bendiga, espero que podamos dibujar un oponente más débil. Clint, que estaba detrás de la multitud, oró con una expresión piadosa en su rostro. Corte, aburrido. Goan miró a Clint con asco, ahora todos los dioses están frente a él, orando por un pero. Y no me importa. Fuerte y débil, el que debería venir al final vendrá. El resultado de la lotería salió pronto. El dios del cielo dijo a todos. A continuación, anunciaré el resultado de la primera ronda de la lotería. El superuniverso de la primera ronda del primer enfrentamiento es. El quinto superuniverso vs. El décimo superuniverso. Universo. Décimo superuniverso, ¿no somos solo nosotros? Todos se sorprendieron, pero no esperaban que el primer juego fuera, su batalla. Eh, dame a ese tipo Frezer, debo matarlo solo. Vegeta apretó los puños, miró a Frezer no muy lejos y dijo sombríamente. No te preocupes. La quinta vez que Universe es un poco complicado para hacer, otros no deberían tener miedo. El tono de Goan era muy plano. Para, hacer, otras personas no deberían saber mucho al respecto. La fuerza de hacer, entre los colegas de Dragon Ball, incluso Super 4 Vegetta, Super 4 Goan y Uub no son sus oponentes. Pero no vale la pena el Super 5 Goan. Se puede ver que su fuerza debería ser el pináculo de Super Saiyan IV, y no solo ha tocado la fuerza de Super 5. Si Goku y Vegetta están en su contra, deberían sospechar un poco. El primer juego, iré primero. Vegetta miró a Goan, aunque su tono era frío, pero su expresión era solicitada. Después de todo, Goan se ha convertido en el núcleo de su grupo hace mucho tiempo. Está bien. Goan asintió. Goan asintió. Mientras Hacer no haga un movimiento, debería ser fácil para Vegetta abrumar a toda la familia de demonios congelados. Los demás obviamente no están interesados en Frecer y otros. Después de que Bulma, Chichi y otros caminaron hacia la audiencia, Vegetta saltó y apareció en el ring. Quinto Super Universo VS. Décimo Universo Zhao Chao Chao, el primer juego, que Inu Vegetta, comienza. Cuando las palabras del dios oficial cayeron, Inu también saltó al ring. Oye, a este líder de equipo le gusta exprimirlos a todos hasta la muerte con sus propias manos, monos salvajes. Kino mostró una sonrisa sanguinaria a Vegetta y dijo en un tono frívolo. En su universo, Vegetta murió en sus propias manos para compensar. Parece que hoy, va a matar a Vegetta nuevamente. Esta sensación de sacrificar monos salvajes es realmente insatisfactoria. Corte, algo así como hormigas. Vegetta sintió que era una pena mirar a este tipo. Las palabras cayeron y el cuerpo de repente brilló. Un puñetazo golpeó directamente frente al húngaro de Keinu. Explosión, solo se escuchó un sonido amortiguado, y el cuerpo de Ginou explotó directamente, convirtiéndose en pedazos de escombros. Quizás hasta ahora, Keanu no puede entender lo que sucedió en este momento. Capítulo 362 Kohler sube al escenario, la basura es basura, por suscripción. Da, Nani. En este momento, Frecer y otros parecían estupefactos. ¿Sabe cuánto es la efectividad de combate de Vegetta? Con una efectividad de combate de 18,000. Este ya es el nivel de genio de todo el planeta Vegetta. Aunque sea que, Super Universe Vegetta parece ser un poco mayor, pero su poder de combate no puede ser lo suficientemente fuerte como para explotar a Ginju con un puñetazo. Ya sabes, aunque Ginju no es tan fuerte como sus demonios congelados, pero en cualquier caso, también es el pilar de su propio comando, con un poder de combate de 120,000. Es casi 10 veces más fuerte que Vegetta, ese, lo que le sucedió al Ultra Universo que hizo a Saiyajin. Tan aterrador. Frecer, Kurt y otros miraron a Vegetta con ojos pesados, y luego se mudaron al décimo Super Universo. Su rostro es aún más feo. Porque cuando vieran a Frecer allí, se pararían detrás de la pandilla de Saiyajin. Oye, oye, basura inútil, inesperadamente siguió a un grupo de monos salvajes. Frecer apretó los puños y apretó los dientes y miró a Frecer en el décimo Universo. Es tan incómodo, estar con esos, criaturas humildes. Papá, no los subestimes, esos Saiyajin son muy fuertes. La mirada de Acer se quedó en el décimo Super Universo para un 747, especialmente cuando escaneó a Gohan, sus pupilas se encogieron de repente. Porque no podía ver a través de la fuerza de ese tipo. O, Frecer miró a Acer con sorpresa, tenía muy clara la fuerza de Acer y había una brecha dimensional con ellos. Oye no exagera al decir que Acer puede resolverlos todos con un solo dedo. Incluso Acer dijo que la fuerza de esos tipos no es simple, y deben ser bastante complicados. Shaveza, ve y desazca al mono salvaje. Frecer hizo un gesto a Shaveza. Como capitán del equipo Kohler Mech, Shaveza tiene un poder de combate de 190,000, que es mucho más alto que Kinyu, y no será asesinado tan fácilmente. Por cierto, puedes ver cuánto poder de combate tiene el tipo Vegeta. De todos modos, un pequeño personaje como Shaveza, si muere en la batalla, morirá. Maestro Kohler. La cara de Shaoweiza estaba avergonzada, y había una mirada de miedo en sus ojos. Vegeta puede matar fácilmente al poder de combate de 120,000 Hinyu en segundos, y definitivamente lo matarán cuando salga al campo. Como confidente de Kohler, en este momento, solo puede mirar a Kohler en busca de ayuda. Oh no, Shaveza no será eso, el oponente de Vegeta. Kohler sonrió oscamente. Leer más arroba muglnation.com Al escuchar las palabras de Kohler, Shaveza dio un suspiro de alivio en secreto. Desde que Kohler dijo esto, debe haber muerto solo. Fue solo la siguiente acción de Kohler lo que hizo que Shaveza se desesperara por completo. Entonces, ¿cómo te mantengo? Kohler levantó sus cuernos y espíritus malignos, y una mancha de energía púrpura se condensó de las yemas de sus dedos, llegando frente a los unos de Shaveza. Sin dudarlo, se disparó directamente a través del corazón de Shaveza. El arrepentimiento y la desesperación en los ojos no han desaparecido. Inesperadamente, había seguido a Kohler durante tantos años en las guerras del sur y del norte, y lo ayudó a saquear los planetas uno por uno, pero al final terminó así. Es mono salvaje, le romperé el cuello por mí mismo. Después de matar a Shaveza sin cambiar su rostro, Kohler miró a Vegeta en el ring con una mirada sombría. Entonces su cuerpo saltó y apareció frente a Vegeta. Ja ja, con los brazos alrededor de su cintura, acompañado de un gruñido bajo, el aliento de Kohler se elevó instantáneamente. No hubo pausa en el medio, y la quinta etapa de transformación se completó de una sola vez. Hay una vez más que frecer. La efectividad del combate es naturalmente mucho más fuerte. Rodeado por la arrogancia de la energía púrpura oscura, hay una sonrisa confiada en las esquinas. En su forma, incluso si bien el legendario Super Saiyajin, no es necesariamente su oponente. Además, Vegeta, ¿será Super Saiyajin? Debe ser imposible para él verlo. Y Vegeta está sosteniendo sus manos frente a Hungría, mirando a Kohler con una expresión juguetona en su rostro. Si puede transformarse en un Kohler dorado, puede ser una amenaza para sí mismo. Pero con su fuerza actual, puede abofetear a Kohler y no puede cuidarse a sí mismo. Maldito mono salvaje, muere por mí. Kohler miró la expresión cómoda de Vegeta, obviamente despreciándose a sí mismo, y de repente se enojó. Es imposible ser visto claramente por un mono salvaje tan humilde, perdona. El cuerpo de Kohler brilló y desapareció en un instante, y había una espesa llama púrpura oscura en su puño. Golpeó su frente directamente a Vegeta. Mirando a Vegeta, que todavía estaba inmóvil, Kohler pensó que su velocidad era demasiado rápida y que era demasiado rápido ver a Vegeta. Vegeta. Muere. Auge, después del rugido desde el fondo del agotamiento, se escuchó una voz baja de inmediato. W H, lo que es imposible. El puño de Kohler golpeó la frente de Vegeta con precisión. Pero en ese momento, su rostro cambió drásticamente. La escena cortésmente esperada no apareció, Vegeta no fue golpeado hasta la muerte, y no fue golpeado hasta la muerte, y ni siquiera movió su cuerpo. Los cuernos todavía tenían una sonrisa juguetona, doble los brazos todavía están frente a Hungría. ¿Sólo tienes esta fuerza? ¿La basura es basura? La curvatura de los cuernos de Vegeta se extendía más y su tono estaba lleno de desdén. Luego agarró el puño de Kohler impreso en el centro de su frente y lo rompió fácilmente. Luego apriete con fuerza. Clic, con un sonido crujiente de crujido de huesos, la cara de Kohler de repente mostró dolor. Explosión, Vegeta una vez más golpeó el estómago de Kohler con un puño, y el cuerpo de Kohler salió volando y golpeó el borde del anillo con fuerza. Vegeta lo controló muy bien y no eliminó directamente a Kohler del juego. ¿Por qué eso sería demasiado barato para él? Silbido, un rastro de sangre púrpura colgaba de los cuernos de Kohler, y su rostro ya era bastante feo. Sosteniendo su puño derecho en su mano izquierda, se puso de pie temblando. Maldición, perdería ante un mono salvaje, en absoluto, perdóname. Kohler soltó su brazo, apretó el puño con fuerza y luego una luz púrpura brilló en la punta de sus dedos. ¡Ja ja! Kohler de repente levantó la cabeza, y la luz de las yemas de sus dedos se dividió en docenas de rayos y se disparó hacia Vegeta. Capítulo 363 Goku Psacer. Rugir, docenas de rayos golpearon el cuerpo de Vegeta, y hubo un sonido violento de repente, y el polvo estaba volando. ¡Oh oh oh! El mono salvaje es un mono salvaje después de todo. Al ver su trabajo insidioso, el cuerpo de Vegeta desapareció en el humo de la pólvora, y Kohler comenzó a reír salvajemente. Parece que en este momento, ha olvidado el dolor de su cuerpo. Es solo que su risa triunfal no duró ni un segundo, y fue vertido directamente en un recipiente de agua fría. La voz fría de Vegeta salió del humo de la pólvora. ¡Oh, es así! Luego, la figura de Vegeta salió paso a paso en la mirada horrorizada de Kohler y caminó hacia Kohler. Sacudiendo su cuerpo, Kohler sintió un aliento de muerte que lo rodeaba de inmediato, y su miedo extremo hizo que su cuerpo fuera tan pesado como el plomo. Solo puedes dejar que Vegeta camine hacia él, con la palma de la mano mirando hacia su cabeza. ¡Basura! ¡Debe tirarse al basurero! Cuando la voz fría de Vegeta cayó, el ki-blast en su palma también explotó al mismo tiempo. El cuerpo de Kohler fue tragado al instante. La luz estaba agotada y a Kohler no le quedaban huesos. ¡No, imposible, imposible! Frezer murmuró para sí misma con incredulidad, y su cuerpo retrocedió inconscientemente. El miedo, un miedo profundo invadió instantáneamente su corazón. ¿Cómo podría Vegeta ser tan fuerte? ¿No se convirtió en el legendario Super Saiyajin de cabello dorado en absoluto, y eliminó fácilmente a Kohler que completó la quinta transformación? La fuerza de Kohler la superó, eso significa, ese, Vegeta ya tiene la fuerza para suicidarse al instante. Frezer realmente no quiere creer que esto sea cierto. Estar esclavizada por ella misma en su universo Saiyan, que ha estado trabajando durante tantos años, se ha vuelto tan fuerte. El décimo superuniverso Vegeta ha ganado dos juegos seguidos, y el quinto superuniverso todavía tiene, el jugador sube al escenario, si no, declararé la décima victoria del superuniverso en esta ronda. El dios del cielo barbió a Frezer, a Fer y otros, y preguntó débilmente. Frezer y los kurdos se miraron, y ambos vieron miedo en los ojos del otro. Incluso Kohler, que completó la transformación de quinto orden, fue asesinado fácilmente por Vegeta en segundos. También entiende naturalmente la brecha de fuerza entre ellos y Vegeta. Saben que si juegan, no escaparán de un callejón sin salida. Déjame limpiar a ese mono. Justo cuando Frezer y el padre y el hijo kurdos se dieron humildad, a Fer dio un paso adelante y dijo con una sonrisa sedienta de sangre en la esquina. Todo el cuerpo de armadura blanca y negra, con un arco malvado específico de la familia colgado de los cuernos, miró a Vegeta. Leer más arroba Muglnation.com Con un salto de su cuerpo, entró al ring. En el mismo momento, Goku también saltó al ring, junto a Vegeta. Le dijo a Vegeta. Vejie. Déjame esto a mí. Goku puede sentir que la fuerza del tipo frente a él es muy poderosa, con la fuerza actual de Vegeta, me temo que será difícil ganar. Kakarot, realmente sabes cómo hacerlo. Vegeta levantó el cuerno. Naturalmente, puede sentir la fuerza del tipo frente a él, pero cuanto más se queda un oponente así, más puede despertar su deseo de luchar. Después de todo, Frecer y Kohler son demasiado basura. Ni siquiera tiene las calificaciones para calentar. Oye, Vegeta, hay oponentes más poderosos detrás. Goku le sonrió ingenuamente a Vegeta, y luego, independientemente del desacuerdo de Vegeta, le dijo directamente al dios oficial. El dios oficial, el décimo superuniverso es reemplazado, el jugador. Oye, Kakarot, ¿tú? La cara de Vegeta estaba infeliz. Este tipo siempre es así, y decide él mismo si no se da la oportunidad de elegir. Pero después de mucho tiempo, parece que también se ha adaptado a este hábito que no le gusta mucho. Se permite cambiar antes de que comience la batalla. Los jugadores, luego en este juego, Goku del décimo superuniverso se enfrentará a hacer del quinto superuniverso. El oficial celestial miró el anillo y dijo en voz alta. Corte. Vegeta vio a Goku apretar los dientes, y finalmente saltó del ring y caminó hacia el lado de Gohan. Este tipo Kakarot realmente no tiene nada que ver con él. Eh. Está muerto si lo cambias, no puedes cambiar ningún resultado. Hacer miró a Goku y le dijo Jin y Jan a Goku extrañamente. Aunque la fuerza de Goku es de hecho más alta que la de Vegeta, esto no cambiará el destino de ser asesinado en lo más mínimo. El que sobrevivió al final debe ser el quinto superuniverso. Tengo muchas ganas de que llegue. Goku también enganchó la comisura de su boca, sus ojos mostraron un poco de emoción. De hecho, la fuerza de hacer es suficiente para hacer que su espíritu de lucha aumente. Luego sus brazos estuvieron por un tiempo, y sus puños se apretaron con fuerza. Ja, un rugido bajo se convirtió directamente en Super Saiyan Blue. Apenas hay egoísmo oculto. Porque sabe que en este duelo de vida o muerte, la mitad no es tolerada, y el oponente frente a él, incluso si usa todas sus fuerzas, puede no ser capaz de derrotarlo. Rugido. Aice se sorprendió, sus pupilas se encogieron bruscamente, mirando la apariencia de Goku en este momento. Ese ki es completamente diferente de lo anterior. No es de extrañar que estuviera tan tranquilo y sin prisas, resultó ser algo de fuerza, parece que esta batalla no terminará tan rápido. Y Frecer, Kurt y otros detrás de hacer están completamente estupefactos. La boca se hace grande y la barbilla está casi colgando. Sobre el terreno. ¿Es esto, realmente Saiyajin? Frecer murmuró para sí misma, el aliento, tan fuerte que no pudo evitar temblar en su corazón. Los cambios de Goku en este momento subirtieron por completo su percepción de Saiyan. Y en el cuarto lado del superuniverso, hay casi todos los Saiyajin. El rey Vegeta, Vegeta, Kakarot, Burdock y otro tipo sostuvieron sus brazos frente a un garro, arrogante, con los ojos cerrados y ni siquiera miró el anillo. Y todos los Saiyajin, excepto él, se sorprendieron por la transformación de Goku. ¿Es ese tipo, Saiyajin también? El rey Vegeta miró a Goku en el anillo y preguntó con sospecha. Eh, mira eso, debería ser Kakarot de otro universo. Los ojos de Vegeta estaban sombríos, y después de hablar, miró al décimo superuniverso. ¿Podría ser que el Vegeta de allí sea tan fuerte? Capítulo 364 Madacer. Corte, cosas aburridas. El hombre de pie junto a Vegeta y Kakarot, que había estado entrecerrando los ojos, abrió lentamente los ojos. Resopló con desdén. Luego volvió a cerrar los ojos y descansó. La apariencia del tipo es nueve puntos similar a Vegeta, pero se puede ver claramente que es más fuerte que Vegeta y Kakarot. Y en el ring, la boca de Goku se levantó. Mirando a hacer, se burló y dijo. Eh, ¿no planeas transformarte en tu forma definitiva? Goku no sabe si hacer tiene un, forma final, pero dado que Frecer y Ko'olet tienen ambos, entonces como un hacer más fuerte, es imposible no cambiar otras cosas. Oye, mata a un pollo con un cuchillo de trineo, te estás sobreestimando demasiado. Hacer sonrió y miró a Goku con desdén. 747. ¿Es eso tan ignorante como Frecer? La curvatura de la boca de Goku se solidificó lentamente. Al momento siguiente, el cuerpo desapareció extrañamente, muy rápido. ¿Qué, qué? Mirando la velocidad de Goku, Acero no lo creía, ¿cómo podría su velocidad ser tan rápida, incluso él acaba de ver una imagen posterior? Ja, justo cuando Acer todavía estaba en estado de shock, el puño de Goku ya había caído junto a Acero. Al ver que la situación no es buena, Acero sufrió una pérdida descuidada y es imposible defenderse. Después de todo, Goku contuvo un golpe completo. Solo podía juntar los puños frente a Hungría, cubriéndose el pecho y la cabeza. Explosión, el puño de Goku llevaba una fuerza poderosa, y golpeó fuertemente los brazos de Acer, y el cuerpo de Acer salió volando instantáneamente como una bala de cañón. Sus piernas hicieron dos marcas profundas en el anillo, y su cuerpo se detuvo en el borde del anillo. El fuerte dolor en sus brazos hizo que Acer se viera muy feo, apretó los dientes y se quemó de ira. Maldito mono salvaje. Maldiciones oscas en su boca, pero su corazón está extremadamente vigilante. El ataque de Goku en este momento le hizo saber que había subestimado a Goku antes, y si continuaba siendo descuidado, podría volcar en la cuneta. Ah, pensando en esto, Acer tuvo que transformarse en una pelea con Goku. Junto con el rugido enojado, el cuerpo de Acer cambió. Leer más arroba muglination.com Dos tentáculos curvos y afilados aparecieron en la parte superior de la cabeza, y todo el cuerpo parecía más del doble de grande que antes, y todo el cuerpo estaba lleno de poder. El arco confiado de los cuernos se elevó de nuevo. Su segunda forma parece un poco engorrosa, pero su velocidad y fuerza han aumentado varias veces. Ja, rugió en voz baja, de repente ejerció fuerza bajo sus pies, la plataforma explotó en un instante y su cuerpo corrió hacia Goku muy rápido. Mirando a Acer en este momento, el cuerpo de Goku está furioso, sus pies y su cuerpo también son barridos, y se encuentra con el puño de Acer. Explosión. Auge. En el momento en que Goku y Acer chocaron entre sí, todo el anillo despertó una gran explosión de voz. El centro del anillo explotó en un instante, colapsó y colapsó de nuevo. El humo estaba lleno y los escombros volaban. Y esta vez la confrontación, los dos obviamente no tomaron mucha ventaja, y estaban igualados. Explosión. Otro puño de los dos golpeó de nuevo. Inmediatamente después de que las rodillas se presionaron juntas, no pudieron causar un daño efectivo al oponente. Los dos ya han hecho todo lo posible en este momento, y también tienen muy claro en sus corazones que si no se transforman de nuevo, nadie puede hacer nada en esta batalla. Porque la fuerza de los dos en este momento está muy cerca, entre ellos. Los demonios congelados todavía tienen una persona tan poderosa, lo cual es realmente emocionante. Goku frunció los labios y dijo con una mueca de desprecio en su tono de emoción. Está más allá de mis expectativas que un mono salvaje pueda poseer tal poder. Acer también dijo en un tono frío. De hecho, antes de salir al campo, sintió que su fuerza contra un grupo de Saiyajin debería poder resolverlo fácilmente. Inesperadamente, después de usar la segunda transformación, podría competir con él. Parece que era un poco ingenuo pensar. En la situación actual, tal vez solo transformado en la forma definitiva puede resolver completamente a este tipo. Y en este momento, la cara de Goku levantó un arco malvado, y una voz débil salió de su garganta. Cayo Ken, 20 veces 20. Cepillo, justo cuando la voz profunda de Gohan cayó, una energía roja oscura estalló de su cuerpo, en... En un instante, la temperatura de todo el anillo aumentó repentinamente. Y Acer de repente sintió una gran presión y la pasó de su brazo. Rodar. Goku golpeó a Acer con los puños. En el momento en que Acer fue sacudido, un látigo de su pierna derecha abarbió fuertemente la mejilla izquierda de Acer. El enorme cuerpo salió volando de inmediato, frotando una marca impactante en el suelo duro. Había un rasguño en su rostro derecho, y su rostro era feo y goteando. Por otro lado, el cuerpo de Goku no hizo ninguna parada, y brilló directamente ante el cuerpo de Acer, levantando la cola detrás de él, a izquierda y derecha. Una comida. Aplastando salvajemente. El Acer arrojado estaba mareado y el cuero cabelludo de Acer estaba entumecido. Se sintió casi aplastado, y arrojó a Acer como un perro muerto. Es una batalla aburrida, ya has perdido. La palma de Goku estaba hacia abajo y apuntaba a Acer, y la aterradora bola de energía azul estaba reunida en su mano. Soclo, un bocado de sangre púrpura fue escupido de la boca de Acer. Sostuvo sus manos en el suelo, sus ojos eran sombríos y aterradores, pero se rió en lugar de ira. H.M.P.H., perdí al maldito mono salvaje, ¿me enojaste por completo? La última palabra, Acer casi rugió desgarradoramente. De hecho, Goku acaba de enviarlo insultantemente, haciéndolo enojar por completo. Ha crecido tanto que nunca ha probado 4. 5. Que es un fracaso. Hoy, fui frotado contra el suelo por monos salvajes. Absolutamente, no, perdón. Ahá, un grito severo salió de la boca de Acer, e instantáneamente, una obra maestra de luz púrpura, y el anillo debajo de Acer se derrumbó nuevamente. Se convirtió en un enorme sumidero. Este tipo puede ser más fuerte. Goku obviamente puede sentir las horribles fluctuaciones del aura. En comparación con el Acer anterior, es mucho más fuerte. Aunque realmente quiere ver qué tipo de fuerza esperará a Acer después de esta transformación, ahora es un duelo de vida o muerte, y no se permite ningún error. Por lo tanto, no debe permitirse. Se volvió con éxito. Piénsalo. La bola de energía en la palma de Goku explotó directamente en dirección a Acer. Capítulo 365 Reproducción Ultra Instinct Auge, la bola de energía de Goku golpeó la enorme abertura púrpura y explotó en un instante. El rayo púrpura se extiende como un bastón. Sin embargo, la tez de Goku se volvió un poco más pesada, porque en la aterradora explosión en este momento, el aliento de Acer no se debilitó en absoluto. Y sigue aumentando. Corte, no hay nada en absoluto. Después de apretar los dientes, Goku extendió las palmas de las manos y apuntó a Acer, y la bola de energía en su palma golpeó el alo púrpura como una ametralladora. Solo que esta vez, el efecto es aún más débil. Es inútil en absoluto, está bien. Entonces te da un tipo grande. La cara de Goku se enderezó, su centro de gravedad se hundió ligeramente y una voz baja salió de su garganta. Kamehameha, hola. En la parte superior de la onda de energía azul, una capa de vórtice de energía carmesí fue chapada, y golpeó a Acer directamente. El horror del impulso ha cambiado en gran medida la apariencia de la audiencia y de muchos jugadores. Y en este momento 28, el cuerpo de Acer también salió del pozo paso a paso. En este momento, la forma de Acer ha cambiado nuevamente, y todo el cuerpo exuda un halo plateado. Solo los hombros y la parte superior de la cabeza tienen una armadura azul. Seis afilados tentáculos plateados emergieron en la parte superior de la cabeza, y también había dos espinas afiladas en los hombros traseros. La boca era como un sapo, y los lados se elevaron en alto, revelando una fila de dientes blancos. Mirando la ola kamehameha interpretada por Goku, no parecía estar nerviosa. Oh, mirando el horrible Kiblast, Acer no lo evitó y lo tomó directamente con una mano. En el momento en que la palma de la mano tocó Kiblast, el gran impacto derrotó el empuje de Acer. Cuando llegó al borde del ring, Acer retiró su pie derecho y lo pateó con fuerza, colocándolo directamente en el suelo duro. Y el cuerpo de respaldo también se detuvo. Zumbido. Los cuernos se levantaron, y la luz fría sedienta de sangre brillaba en sus ojos, y miró a Goku juguetonamente. Parece que el retiro en este momento parecía ser fingido deliberadamente. Luego su mano derecha se movió hacia arriba, y Kiblast fue lanzado al aire. Se convirtió en un punto de luz roja y desapareció en el universo. Corte, el tipo difícil. Goku frunció el ceño. Sintió que Acer acababa de hacerse cargo de su Kiblast, no usó ninguna fuerza en absoluto, era más como jugar. Leer más arroba munglnation.com Eres el primer oponente en hacerme usar mi tercera transformación, debería estar orgulloso de ello. Aice sonrió fríamente, y en el momento en que las palabras cayeron, su cuerpo salió corriendo. Es muy rápido, y no lo es en absoluto, está al mismo nivel que antes. Pronto, Goku solo vio un rastro de imágenes secundarias parpadeando, y no hubo tiempo para evitarlo, y había un dolor desgarrador en su abdomen. El cuerpo voló pesadamente. ¿Qué, cómo podría este tipo? Y Vegeta, que estaba en el escenario de los concursantes, observó la batalla entre los dos, con una mirada de sorpresa en su rostro. Al igual que la velocidad de hacer, era el mismo que Lot, pero vio un destello de imágenes posteriores. Kakarot salió volando. Kakarot, que ha jugado 20 veces 20 Kaioken, es casi lo mismo que su propia forma azul profundo. Si estás en el anillo, el resultado debe ser exactamente el mismo. Excepto, Vegeta, los demás también son dignos, y pueden sentir claramente que el ki de hacer ha alcanzado un insondable después de transformarse en este momento. Al grano. Superó por completo a Goku, si continúa así, Goku será muy peligroso. Gohan, Vegeta, Piccolo y otros miraron a Gohan para ver si Gohan podía hacer algo. Vi a Gohan poner sus manos sobre su pecho y no mostró ninguna preocupación. No te preocupes. La fuerza de papá debería ser más que eso. Gohan miró el anillo y dijo en un tono tranquilo. Puede sentir que Goku todavía tiene el poder que no ha usado. Después de tanto tiempo, debería haber dominado completamente esa ciudad. Al escuchar el tono decidido de Gohan, los corazones colgantes de todo se sintieron un poco aliviados. Después de todo, no es, un concurso, pero un concurso entre la vida y la muerte. El fracaso significa muerte. En el anillo, cuando el cuerpo de Goku voló boca abajo hasta el borde del anillo, el cuerpo de hacer desapareció nuevamente. Apareció detrás de Goku, apretó las manos y golpeó fuertemente el cuello de Goku. Obviamente, no quería que Goku se cayera del campo tan fácilmente. Este tipo acababa de sufrir una humillación tan grande. Debe ser torturado hasta la muerte para aliviar su odio. Auge, el cuerpo de Goku se estrelló fuertemente contra el suelo, y el anillo en este momento ya estaba devastado. ¡Ah! ¿Qué tipo tan emocionante? Goku yacía en el suelo con las manos y escupía la saliva polvorienta. No tenía la más mínima preocupación en su rostro, pero mostró una sonrisa malvada. Al ver a Goku levantarse de nuevo, los ojos de hacer brillaron de sorpresa y pudo levantarse después de recibir un ataque tan fuerte. De hecho, es un tipo increíble. No, eso es todo. Después de eso, su cuerpo cayó directamente como una montaña. Explosión, ambos pies estaban fuertemente en la cintura de Goku, y el pozo lejano en el anillo se extendió nuevamente. ¿Eres solo ese pequeño poder? Un tono de desdén pasó a los oídos de hacer, y hacer se sorprendió. ¿Cómo, cómo podría ser posible que este grupo 747 sufriera un ataque tan aterrador y aún no estuviera muerto? Realmente un Shiaokian imbatible. Esta vez, déjame morir. Acer apartó los pies, apuntó con las yemas de los dedos a las cejas de Goku y una aterradora luz púrpura apareció en las yemas de sus dedos. Sin dudarlo, disparó directamente a las cejas de Goku. Porque Acer siente que este tipo es inusual, si no lo hace, resuelve rápidamente, tal vez realmente se vuelque. Es decepcionante. Goku negó con la cabeza, su tono estaba extremadamente decepcionado, relajó a todos sus guardias, se retiró de la forma ultra azul y se volvió normal. Bajó la cabeza y ni siquiera miró el ataque de Acer. Goku, porque quiere, obviamente todavía tiene la capacidad de luchar, porque debería darse por vencido. Clint y otros vieron a Goku volver a la normalidad y se sorprendieron. Pueden sentir claramente que la ira de Goku no se ha debilitado, pero cuál es el movimiento frente a ellos, darse por vencido, la familia San nunca se rinde. Gohan levantó la comisura de la boca y dijo con una sonrisa. ¿Ese tipo Kakarot no lo hará? La expresión de Vegeta se estancó y de repente recordó la escena que apareció en Ugie, el tipo de estado que Kakarot alcanzó en una coyuntura crítica. ¿Ultra instinto? En este momento, miró el anillo con ojos abrasadores, y su tono no pudo ocultar su emoción. Capítulo 366 conmocionó a la audiencia, la muerte de Acer. Muere. Acer mostró una mirada loca en su rostro y rugió en voz alta. Es solo que en el momento en que el rayo púrpura se acercó a las cejas de Goku, la cabeza de Goku estaba increíblemente inclinada y evitó fácilmente el rayo de energía. Y en el momento siguiente, los ojos cerrados se abrieron de repente, y una ola de calor aterrador de púrpura y blanco se irradió desde el cuerpo de Goku. Deambulando a su alrededor, su cabello negro se mueve con el viento. Una tira de líneas plateadas apareció en el cuerpo y barrió hacia arriba. En un instante, toda la arena e incluso el auditorio pudieron sentir claramente la temperatura caliente. No, imposible. Acer vio que Goku estaba realmente allí. A una distancia tan cercana, evitó fácilmente su propio ataque, su cuerpo se encogió ferozmente y su rostro estaba lleno de conmoción. Y Goku frente a él se dio una sensación de peligro sin precedentes. Estoy muy de acuerdo con las palabras de Vegeta. Basura, debería tirarse al montón de basura. Goku levantó lentamente la cabeza, sus pupilas azul claro se volvieron grises plateadas y sus ojos se volvieron más agudos. El puño se apretó lentamente. Jaja, un rugido atronador, y la aterradora energía caliente de todo el cuerpo barrió instantáneamente los alrededores frenéticamente. Es como una cadena de hierro caliente. Acer sintió la energía aterradora, por lo que no se atrevió a tomarlo con fuerza, por lo que solo pudo huir en pánico. La hermosa energía que rodeaba a Goku desapareció poco a poco, y todo su cuerpo quedó expuesto. En este momento, el cabello de Goku se ha vuelto completamente blanco plateado, al igual que sus pupilas, y la energía que lo rodea es aún más turbulenta. Esto es, ultra instinto. Aunque muchas personas no conocen la forma actual de Goku, incluidos Saiyan. Pero el ángel y el gran sacerdote de cada superuniverso pueden ser reconocidos. También estaban muy sorprendidos. ¿Cómo podría un ser humano comprender esta forma? No dijiste que el décimo superuniverso es el superuniverso más débil entre los diez superuniversos, pero la fuerza que el tipo acaba de mostrar es absolutamente imposible. Conviértete en el fondo de la existencia. Y es obvio que el quinto superuniverso ha terminado. A continuación, Acero no tendrá ninguna posibilidad de ganar. Oye, un tipo con una pose, no creo que no pueda resolverte. Leer más arroba muglnation.com La boca de Acer se torció violentamente, apretó los dientes y dijo. En este momento, naturalmente puede sentir el horror de Goku, después de todo, el miedo a, del corazón no sale de la nada. Pero que más puede hacer en este momento, solo puede morder la bala. Apunta los dedos de los pies al suelo, tu cuerpo salta alto, tus dos dedos apuntan a Goku, y los aterradores rayos de energía a tu alcance se disparan hacia Goku uno tras otro. Bang, bang, es solo que cuando el rayo de energía de Acer golpeó a Goku, gran parte de él se ha evaporado por el calor aterrador del cuerpo de Goku. La energía restante no tendrá ningún efecto en absoluto. ¿Has golpeado lo suficiente? Si golpeas lo suficiente. Cuando la voz fría de Goku cayó, le habló a Acer de la nada. En un instante, cientos de sombras de puño golpearon directamente el cuerpo de Acer. Bang, 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 casi al instante, el cuerpo de Acer ha sido golpeado por docenas de golpes, y su cuerpo está cubierto de marcas de puños. Hay pozos y baches por todas partes, no, imposible. Todo el cuerpo de Acer temblaba violentamente, y las olas de dolor lo desesperaban un poco. Solo un puñetazo de la nada me hizo sufrir una lesión tan grave. ¿Cómo luché y luché? El Frecer, el Kurdo y otros en el escenario de los concursantes ya se han estremecido, y no sé qué palabras usar para describir mi miedo interior. Muerte. Los han envuelto por completo. Del lado de Saiyan Kakarot y Vegeta. Vegeta y Kakarot fruncieron el ceño con fuerza, y el del ring, Kakarot, es realmente demasiado fuerte. Incluso si los dos trabajan juntos, no necesariamente serán el oponente a ese tipo. Hermano mayor, ¿estás seguro? Vegeta miró al hombre que había estado cerrando los ojos y descansó, y dijo. Y él es el hermano de Vegeta, que, el Saiyajin más talentoso. El merecido príncipe Saiyajin, que tiene 50,000 poderes de combate desde su nacimiento, es cinco veces más fuerte que el legendario Super Saiyajin Broly, Lege. Eh, no importa cuánto salte, siempre es un saltador. Rick solo miró a Goku en el ring, y luego volvió a llamar su atención. Al ver la reacción de Red, el rey Vegeta, Vegeta y Kakarot se sintieron aliviados. Dado que rey dijo eso, debe ser ese tipo. Presumiblemente el Kakarot de allí es, el pilar espiritual del décimo superuniverso. Mientras sea derrotado, los demás no deben ser temidos. En el sexto lado de Super Universe, hay un total de seis jugadores seis en el escenario, todos con túnicas negras, por lo que la gente no puede ver sus caras. Parece que mi fuerza en otros universos también es bastante fuerte. En la túnica negra, salió una voz muy familiar. HMPH, no te preocupes. No importa cuánto saltes, no puede ser nuestro oponente. La otra voz también es muy familiar. Octavo superuniverso. Papá es increíble. Gohan miró a Goku en el ring con una cara horrorizada. Saiyan en realidad todavía tiene esa forma, y es un desastre. Está completamente más allá de sus expectativas. Bueno, de hecho es muy fuerte, pero Gohan allí probablemente sea su carta de triunfo. Vegeta sintió primero, luego miró a Gohan del décimo superuniverso, frunció los labios y dijo. Realmente quiero luchar contra estos, Zhao. Gumi Zhao tiene una buena pelea. La batalla aquí no tiene sentido, desaparezcamos. Goku miró a hacer, que estaba cubierto con marcas de puños, y su voz fría cayó. Detrás de él, la imagen posterior permaneció en su lugar, pero su cuerpo ya había aparecido frente a hacer. Aprieta el cuello de hacer y apriétalo con fuerza. Click, muy nítido, sorprendiendo a todos en la cancha. Clint, Piccolo y otros no son, mirando a Goku con confianza, como se veía Goku como una persona diferente. Pero en la situación actual, la bondad significa destrucción, Goku no tiene que elegir. Acompañado por el sonido nítido, hacer cayó suavemente en las manos de Goku. Obviamente, no hay vida. Luego, con un movimiento, lanzado al aire, y una palma explotada, el cuerpo de hacer explotó. Capítulo 367 Noveno Super Universo, Alineación Pobre. El Quinto Super Universo VS. El Décimo Super Universo, el Tercer Juego, el Décimo Super Universo Goku Gana. El funcionario de Dios dijo con frialdad. Luego miré al Quinto Super Universo y luego pregunté. ¿Alguien en el Quinto Super Universo va al escenario para desafiar al Décimo Super Universo Goku? Las palabras del oficial celestial cayeron, y vi que en el Quinto Super Universo, Kurt y Fraser y otros se veían muy feos, apretaron los puños con fuerza y se aflojaron lentamente. Repetido varias veces, pero nunca habló con el dios oficial, este tipo de acción también representó las emociones complejas en sus corazones en este momento. Por supuesto que quieren luchar, y no pelear significa que serán aniquilados por Zenon. Pero en la batalla, lo que usaron para luchar contra la fuerza de hacer los superó en más de 10.000 veces, y todavía fue disparado por Goku, Saiyajin lo mató fácilmente. Si subieran, golpearían la piedra con los guijarros, e incluso sus dos huevos no se contarían como ganadores. Imposible, el desafío también está muerto, si no desafías, también está muerto. Difícil, dilema. ¿Alguien en el Quinto Super Universo va al escenario para desafiar al jugador de Goku en el Décimo Super Universo? Al ver el tembloroso Flea 747 Sai y otros, el dios del cielo volvió a preguntar, y su tono se volvió aún más frío. También pueden ver naturalmente que el Quinto Super Universo ha terminado, y Frecer y otros son básicamente un grupo de soldados camaroneros y cangrejos frente a hacer. Tan pronto como murió, el ejército ya no era un ejército. Eso es todo. Frecer y Kurda aflojaron lentamente sus puños, sus ojos llenos de colores complejos levantaron la cabeza para mirar al dios del cielo y dijeron. Quinto Super Universo, no hay un jugador que desafiar. Izquierda y derecha. Todo está muerto, tal vez aniquilado por el Zenón más grande del universo, es mejor que morir en ese grupo de monos miserables, que se sientan mejor en sus corazones. En este caso, el Quinto Super Universo, elimine. Después de que las frías palabras del dios oficial cayeron, volvió la cabeza y miró al gran Zenón. Parece que los dos murmuraron algunas palabras, luego volvieron la cabeza y les dijeron a todos nuevamente. El gran Zenón dijo, para no afectar la experiencia de ver el juego, todos los eliminados Super Universo serán tratados juntos después de que terminen todos los partidos. Al escuchar las palabras del dios del cielo, los ojos de todos se crisparon ferozmente. No me sentía afortunado porque podía vivir una o dos horas más. De hecho, después del fracaso, el período de espera de la muerte es el más difícil. El oficial celestial ignoró a todos y volvió a decir, entonces, comenzará el segundo juego y el octavo Super Universo jugará contra el noveno Super Universo. Ahora comenzará, el octavo Super Universo, a saber, Veget y Miku Trunks, Miku Gohan y otros. Su fuerza es realmente muy fuerte, porque el Vegetta combinado definitivamente tiene la fuerza del Vegetta azul oscuro. En cuanto a Trunks y Gohan, deberían ser Super 2 o superior, aquí, no debe considerarse muy fuerte. Así que el destino del octavo Super Universo está realmente ligado solo a Veget. En cuanto al noveno Super Universo, Gohan y otros miraron en la dirección. También hay algunas caras muy familiares. Algunos de ellos resultaron ser los más fuertes del noveno Universo. Gohan dijo sorprendido. ¿Por qué los jugadores del noveno equipo del Super Universo no los tienen, Saiyajin, Inoai, Seiya, chicos de Majin Buu, Kling, Tien Shinan, Yamcha? Goku también gritó sorprendido. Así es, son estas tres personas las que están encabezadas por personas de la Tierra Pura. Además, el chico detrás del trío 3 también está muy familiarizado, con un, exuberante jirají y una gran barba. Era el señor Satanás de Mistre. Pero el Satanás de allí, con ojos firmes y estatura fuerte, Gohan puede sentir claramente que su fuerza no debería cambiar mucho de Kling del décimo Super Universo, o incluso más fuerte que él. Se acabó, ¿cómo podría ese grupo de personas ser los oponentes de Gohan? Kling negó con la cabeza y dijo con astucia. Parece que el noveno Super Universo definitivamente será eliminado. Los ojos de Gohan se pusieron en blanco, y luego dijo. Estaré allí. Luego su cuerpo brilló y apareció directamente en la novena plataforma de jugadores del Super Universo. Kling y otros vieron venir a los chicos del décimo Super Universo, con todas sus caras en guardia. Después de todo, la poderosa fuerza que mostraron en este momento por Super Universo los sorprendió, incluso los horrorizó. Kling, Yamcha, Tien Shinan. Gohan gritó sus nombres uno por uno, con una agradable sonrisa en su rostro. ¿Cómo pudiste, entiendo? Kling solo quería preguntar cómo nos conociste, pero cuando vieron al décimo jugador del Super Universo Tai Kling, y a la décima audiencia del Super Universo Tien Shinan y Yamcha, lo entendieron. Resulta que hay personas como ellos en el décimo Super Universo, así que no es sorprendente conocerlos. Kling, quiero preguntar, ¿no tiene Saiyan, Saiyan, Majin Buu o algo en el Super Universo? Gohan también es un poco extraño. Es lógico pensar que mientras Goku sea enviado a la Tierra, es imposible sin Saiyan Saiyan Majin Buu. Kling sacudió la cabeza sin comprender, y ni siquiera sabía de qué estaba hablando Gohan. De hecho, son los más fuertes de la Tierra, y el maestro Gutián, pero ahora es demasiado viejo para ser adecuado para el combate. Y en este momento, Whis detrás de todos los jugadores dijo. Saiyan del noveno Super Universo ha sido aniquilado por Lord Beerus. El planeta dejado por el séptimo universo del noveno Super Universo, solo hay los del reino alimentario. La Tierra. Después de que el séptimo universo fue aniquilado, solo quedó la Tierra. Gohan estaba atónito, pero si lo piensas, Beerus es dioses de la destrucción. No todos los dioses de la destrucción del superuniverso son como su Beerus. Si no fuera por la aparición de personas como ellos, no habría más planetas en el décimo superuniverso y el séptimo universo. Resulta que es así. Bueno, no te preocupes, es Saiyajin quien está luchando contra ti. Todos son bastante buenos. No te matarás. Gohan asintió con la cabeza de varias personas, y luego su cuerpo brilló y regresó al décimo superuniverso. Gohan, ¿qué pasa con el noveno superuniverso, has preguntado claramente? Goku, Clint y otros preguntaron expectantes. Bueno, está claro, porque el séptimo universo del noveno superuniverso, a excepción de los planetas que no sean la Tierra, fueron destruidos por Beerus allí. Gohan respondió con calma. Rugido, afortunadamente, Lord Beerus no destruyó la Tierra en ese momento. Whis detrás de él sonrió y dijo. Si la Tierra fuera destruida en ese momento, tal vez el décimo superuniverso actual podría no ser tan poderoso como el noveno superuniverso. Corte, chico molesto, ¿podemos mencionar las cosas anteriores? Beerus apretó los dientes, miró a Whis y dijo. Pero en mi corazón, también me regocijé en secreto. Capítulo 368 Gohan's Clean. Y del lado del noveno superuniverso. Behead le dijo a Trunks. Trunks, vas primero en el primer juego. Quieres ganar, pero solo necesitas sacarlos del escenario para entender. Bueno, lo entiendo. Trunks asintió. Perder significa que todos ellos desaparecerán, por lo que no pueden perder, pero no puede matar al tío Clean en el acto. Vamos. Vegeta sintió con la cabeza a Trunks, y luego Trunks saltó al ring. Y el primer juego contra Trunks fue Tien Shinan. Trunks sabe que Tien Shinan y Clean tienen las fortalezas, ni siquiera Super Saiyan, al menos en su universo. Así que básicamente ganan contra ellos. Tien Shinan en el lado opuesto extendió los pies, las manos con garras frente a él y miró a Trunks solemnemente. Podía sentir claramente que había un aura muy fuerte en Trunks. Me superé con creces. Pero para toda la Tierra, no puede perder y debe luchar, incluso si el oponente es mucho más fuerte que él. La segunda ronda de Super Universe Chaos, el octavo Super Universe VS. El noveno Super Universe, el primer juego, el octavo Super Universe Trunks VS. El noveno Super Universe Tien Shinan, ahora es el momento. Cuando la voz del sacerdote celestial cayó, Trunks también se hundió, las palmas empujaron hacia adelante e hicieron una postura de lucha. Por la Tierra, no mantendré mis manos. Tien Shinan miró a Trunks con cautela y dijo. Yo también. La comisura de la boca de Trunks se levantó y él dijo lo mismo. Después de eso, los dos realmente apuntaron los dedos de los pies al mismo tiempo, y sus cuerpos salieron disparados. Explosión. En el momento siguiente, los dos brazos se estrellaron ferozmente, enviando ondas de energía. Parece que nadie tiene la ventaja. Tio Tien Shinan, parece que subestima un poco tu fuerza. Trunks sonrió y dijo. Usa lo mejor de ti. Escondido y escondido, pero no puedes vencerme. Tien Shinan usó sus brazos en vano, y el cuerpo de Trunks fue sacudido directamente varios metros. Está bien, entonces haré todo lo posible. La tez de Trunks cambió repentinamente. Se puso serio, sus puños se apretaron ferozmente y el vórtice dorado surgió instantáneamente a lo largo de las plantas de sus pies. De repente, se convirtió en Super Saiyajin, y la ira de toda la persona se disparó docenas de veces en un instante. Leer más arroba muglenation punto com. Y en el momento en que Trunks se transformó, la cara de Tien Shinan de repente se volvió. Fea. Los Trunks frente a él, no tiene certeza de vencerlo. Pero aún así, todavía tiene que luchar hasta la muerte por la tierra. Jaja, Tien Shinan también sacudió los brazos, y el remolino blanco estaba loco. Coqueteando, su aliento se elevó al instante. Su cuerpo brilló y explotó hacia Trunks. Da 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 da, en solo medio minuto, los dos desmantelaron cientos de trucos el uno del otro. Una persona exigente puede decir de un vistazo que Tien Shinan todavía puede luchar contra Trunks en los primeros 110 reclutas, pero la espalda ya es defensa pasiva y no hay capacidad para atacar activamente en absoluto. Ja, Trunks encontró una posición neutral y golpeó el pecho de Tien Shinan con un puñetazo. El cuerpo de Jin Fan inmediatamente frotó el suelo y estalló. Cuando estaba a solo un metro del borde, ambas palmas presionaron el suelo y todo el cuerpo saltó alto. Flotando en el aire. Al ver esto, Trunks no quiso darle más oportunidades a Tien Shinan, dobló las rodillas, pateó el suelo y corrió directamente hacia Tien Shinan. Es correcto. La comisura de la boca de Tien Shinan se levantó, estaba esperando este momento. Llamarada solar. Las manos tenían la forma de cinco dedos, presionadas simétricamente contra el centro de las cejas, y gritó en voz baja. Inmediatamente todo el anillo fue cubierto por una deslumbrante luz blanca. No puedo ver Trunks. Da da da, justo después de usar Solar Flare, Tien Shinan no pareció dudar y apuntó sus palmas al suelo donde desaparecieron Trunks. La bola de energía se disparó como un cañón láser, y un enorme cráter fue expulsado de todo el suelo del anillo. ¡Uh! Docenas de tiempos de salida han hecho que Tien Shinan esté un poco sobrecargado, jadeando fuertemente. A esta hora, debería resolverse. La luz blanca y el humo ondulante se disiparon poco a poco, y todos pudieron ver claramente la situación en el anillo. Pero lo que sorprendió a Tien Shinan fue que apareció un enorme sumidero en el anillo inferior, y no había sombra de Trunks en absoluto. Malo. Tien Shinan pareció reaccionar. Pero en el mismo momento, una voz débil sonó detrás de él. Tío Tien Shinan, perdiste. Sin esperar a que Tien Shinan reaccionara, Trunks barrió fuertemente la espalda de Tien Shinan, y el cuerpo de Tien Shinan era como una bala de cañón fuera de la cámara, volando directamente fuera del ring. Con un gran poder y una gran inercia, Tien Shinan no pudo detenerse en absoluto. Solo puedo ver como mi cuerpo se acerca cada vez más al suelo. Auge, el cuerpo de Tien Shinan se estrelló fuertemente frente a Keline y los demás. La respiración es un poco marchita. Keline dio un paso adelante apresuradamente y alimentó a Tien Shinan, un frijol de uno aroma. Lo siento, todos, perdí. Tien Shinan bajó la cabeza y dijo con culpa. Está bien, esos, los tipos llamados Saiyan son tan fuertes. Keline le dio unas palmaditas en el hombro a Tien Shinan y dijo con voz profunda. El octavo superuniverso VS. El noveno superuniverso, el primer juego, el octavo superuniverso Trunks gana, y luego el noveno superuniverso tendrá cualquiera, desafía a los jugadores. El dios del cielo miró al noveno superuniverso Keline y otros, y preguntó. Vengo. Después de que Keline habló con Tien Shinan y otros, saltó al ring. Y el octavo superuniverso también eligió reemplazar a Gohan. Entonces el octavo superuniverso VS. El noveno superuniverso, el segundo juego, Gohan VS. Keline, ahora comienza. Cuando el dios del cielo cayó, Gohan arqueó su mano hacia Keline y dijo. Tío Keline, por nuestro universo, estoy ofendido. Solo deja que el caballo venga aquí. Keline apretó los puños, parecía firme, miró a Gohan y dijo. También entiende que a muchas personas aquí no les gusta pelear tanto, incluidos ellos. Fue forzado por la situación. Ja, los brazos de Gohan temblaron, y un aliento invisible se extendió instantáneamente con Gohan como el centro del círculo. El cabello negro se puso de pie, dejando solo un puñado de flequillo balanceándose frente a sus cejas. Con ojos agudos, es obvio que el estado de Gohan en este momento se ha convertido en un excelente fanático. Capítulo 369 El verdadero dios Super Saiyajin. En el momento en que Gohan explotó, las cejas de Keline fruncieron el ceño, porque la respiración estaba completamente más allá de su capacidad de resistir. Ese, la fuerza llamada Gohan lo superó con creces. ¿Puedes rendirte? Él es la columna vertebral del noveno superuniverso. Si incluso se rinde, entonces el noveno superuniverso realmente no tendrá una oportunidad. Ah, Keline también apretó los puños, y con el rugido, el vórtice transparente surgió alto y su aliento se elevó instantáneamente. En comparación con el Tien Shin An anterior, es un poco más fuerte. Cuando torció los ojos, su centro de gravedad se hundió y sus manos presionaron contra su cintura. Gohan también estaba alerta cuando miró el movimiento familiar. Tan pronto como Keline disparó su mano, usó directamente la ola Kamehameha. Parece que también sabía que si lo arrastraba hacia abajo, definitivamente no sería su oponente. Line 747. Desaparecieron, pero él no quería dejar que su universo y la Tierra desaparecieran. Kamehameha, ola. Sonó una voz profunda y la bola de energía azul se condensó de la palma de Keline. Jaja, luego golpeó a Gohan directamente. La ola Kamehameha ya se considera el ataque más fuerte que puede atacar. Si no puede ganar, entonces su fracaso está condenado. Mirando la ola Kamehameha corriendo hacia él, Gohan la bofeteó directamente. Cuando la palma de Gohan tocó por primera vez la ola Kamehameha, de repente explotó. Explosión. La arena que ya estaba en ruinas, ahora se ha agregado otro gran agujero. Y la figura de Gohan también desapareció en el espeso humo. Corte, es inútil en absoluto. Keline todavía mantenía sus movimientos anteriores, frunciendo el ceño más profundamente. Aunque no podía ver la figura de Gohan, todavía podía sentir claramente la respiración, no se debilitó en absoluto, en absoluto. Efectivamente, después de que el espeso humo desapareció, Gohan todavía estaba de pie en el lugar, sin moverse bajo sus pies. Y el anillo bajo sus pies no mostró rastro de daño. Yo, perdí. Keline se puso de pie, sonrió amargamente muy impotente y dijo. No quería admitir la derrota, pero él mismo sabía muy bien que no tenía ninguna esperanza de ganar. Su ataque más fuerte ni siquiera arruinó los peinados de otras personas, y si continuaba luchando, sería solo una pérdida de tiempo. Después de terminar de hablar, frente a Gohan arqueó las manos y saltó del ring. Leer más arroba munglnation.com Keline, todavía puedes pelear, ¿por qué deberías rendirte? Yamcha miró a Gohan y le pidió a Keline que fuera el más fuerte entre ellos. Incluso si se rendía, no tenían esperanza. Lo siento. Todos, no soy su mano, la brecha es demasiado grande, y si insistes en ello, no habrá cambio. Keline le dijo a varias personas culpablemente. Tal vez este sea su destino. El octavo superuniverso vs. El noveno superuniverso, en el segundo juego, Gohan ganó. A continuación, en la novena superliga, habrá alguna, jugadores en el escenario para desafiar. El dios del cielo le preguntó a la plataforma de jugadores del noveno superuniverso. Todos en el noveno superuniverso no dijeron una palabra. Ahora pueden luchar, solo Yamcha y Satanás, y su efectividad de combate aún no es pequeña en comparación con Keline y Kien Shinan. Incluso si sube, no hay posibilidad de ganar. Señor, el noveno superuniverso no tiene jugadores a los que desafiar, nos rendimos. Keline levantó la cabeza, miró al dios del cielo y dijo. Ahora, solo espero que haya un milagro. En ese caso, entonces la segunda ronda del juego será ganada por el octavo universo. El gran sacerdote anunció. Entonces el próximo caos del superuniverso en la tercera ronda, el primer superuniverso jugará contra el séptimo superuniverso. Comience ahora. Después de que el oficial de dios dijo, sus ojos se alejaron inadvertidamente del lado del superuniverso no uno. Hay un color tan solemne en sus ojos. En el primer lado de superuniverso, solo hay tres jugadores en el escenario, y se ve inusualmente desierto. El que está parado al frente se puede ver claramente como Saiyajin. Porque su peinado es exactamente el mismo que el de otros Saiyajin. La figura es inusualmente alta y corpulenta, casi tan alta como la cabeza del otro Saiyajin. No hay expresión en su rostro, pero siempre exuda un aura helada, que es desalentadora. Ese impulso es más como la presión del corazón. Detrás de él, solo estaba Nuis y Berus. ¿Por qué el gran sacerdote y Zenon tienen posiciones exclusivas fijas? ¿Por qué, solo hay un jugador en el primer universo, y ese tipo se parece a Saiyan? Piccolo y otros miraron el primer superuniverso y dijeron sorprendidos, dado que el primer superuniverso se puede clasificar primero, debe tener sus antecedentes, no es posible que no encuentres otros personajes poderosos. Entonces deja que ese concurso... No quisiste decir, definitivamente son Saiyajin que pueden hacer frente a este caos del superuniverso, y mirando a las dos personas Berus y Whis detrás de ese tipo, sus rostros están tranquilos, e incluso tienen una leve sonrisa. Completamente. Es solo, una mirada confiada. Gohan frunció el ceño ligeramente y pudo sentir la presión que ese tipo le impuso. Aunque no era fuerte, era real. Y nunca ha visto a ese tipo. No debería haber tal persona en Saiyajin. ¿Qué pasa, solo mirando a ese tipo, en realidad tengo una sensación muy incómoda, esta sensación es muy familiar? Vegeta frunció el ceño, subrando incontrolablemente desde la esquina del templo, mirando al del primer superuniverso, Saiyajin, una gran presión, se deprimió particularmente. Así es, cuando lo pienso, es lo mismo que Broly sintió cuando se convirtió en el legendario Super Saiyajin. Para ser precisos, el sentimiento ahora es más fuerte y más rico que eso. No debería. Me he convertido en Super Saiyan Blue ahora, en un estado semidios, ¿cómo puedo seguir teniendo este tipo de presión? 4. 5. Sensación de depresión. Para ser honesto, Vegeta, siento exactamente lo mismo que tú ahora, ese tipo, inesperadamente me hace incapaz de tener el deseo de pelear. Goku también tenía una cara muy fea, y cuando miró a ese tipo, se sintió deprimido. Entonces, ese tipo, yo, parece haberlo visto. En este momento, Beerus, que había estado parado detrás de todos, de repente tartanudeó. Así es, esa cifra es particularmente familiar. Especialmente cuando vio esa cara familiar, estaba aún más seguro. Todos miraron a Beerus. Me pregunto cómo conocería a la gente del primer Super Saiyajin. Super, Super Dios Saiyajin. Beerus frunció el ceño, su voz salió lentamente de su boca. Capítulo 370 Dios Saiyajin Amoshi. Así es, en este momento, vi con mis propios ojos que la figura en el sueño ya no era borrosa, esa forma corporal, altura y aura fría. Era exactamente lo mismo, la única diferencia era que este tipo era mucho más fuerte que en su propio sueño. El antepasado de Saiyajin, el dios Super Saiyajin Amoshi. Gohan dijo débilmente, pero su expresión era algo solemne. Aunque hay algunas discrepancias entre su apariencia y los cómics de los fanáticos, debería tener razón. La normalidad puede suprimir la forma ultra azul de Goku. Según la leyenda, el fundador de Ultra Instinct. Aunque no sé si es verdadero o falso, lo único que es seguro es que este tipo es realmente fuerte. Incluso superó su propia forma Super Saiyajin de oro y electricidad. Amoshi. Al escuchar la voz de Gohan, todos volvieron la cabeza para mirar a Gohan, con los rostros en blanco y perplejos. Incluso Vegeta, como el príncipe de Vegeta, nunca ha oído hablar de este tipo. Otras personas ni siquiera lo saben. Gohan, lo conoces. Gohan estaba un poco sorprendido. Aunque la fuerza de Gohan es muy fuerte a los 28 años, nunca ha aparecido en el décimo superuniverso. Incluso Verus y Whis no conocían a esta persona. ¿Cómo lo supo? Quizás. Hay un registro en la información de la bola de nombre, en cuanto a si es él o no, no estoy seguro ahora. Gohan sacudió levemente la cabeza. De hecho, todavía no está seguro de si ese tipo es el antepasado de Saiyajin, Amoshi. 80 a 90%, solo 89. ¿Entonces él, es fuerte? Clint preguntó con curiosidad. Muy fuerte. Gohan respondió con severidad. Ya sea a no o no, puede sentir la presión que ese tipo le trae. Su fuerza nunca será más débil que él mismo. Quizás su fuerza sea la más fuerte en este caos del superuniverso. Gohan respondió con firmeza, haciendo que la tech de todos fuera pesada. Incluso Gohan dijo que era muy fuerte, por lo que este tipo debe ser una existencia muy anormal. He visto todas las batallas de los 444 superuniversos en este momento. Originalmente pensé que Gohan estaba en él. No debería ser difícil obtener el primer lugar en el caos del superuniverso. Ahora parece que las cosas pueden no ser tan simples como pensaban. En este momento, el enfoque está en el primer superuniverso, pero no solo en el décimo superuniverso, casi todos están mirando allí, o porque su alineación no es convencional, o porque muchas personas sienten la poderosa sensación de opresión. Y justo cuando todos esperaban levantar el velo de este misterioso Saiyajin, la voz del sacerdote celestial sonó de manera oportuna. A continuación, Amos y del primer superuniverso jugará contra el séptimo superuniverso, leer más arroba muglnation.com. Luego puso su mirada en el séptimo superuniverso y preguntó. ¿El jugador en el séptimo superuniverso jugará primero? ¿Es él? Aunque no he adivinado mucho antes, pero la respuesta todavía está un poco sorprendida. Gohan entrecerró los ojos, aunque puede sentir claramente el poder de eso, pero puede luchar contra todos los antepasados de Saiyan. Sangre realmente emocionante. Antes de que el séptimo superuniverso pudiera responder, Amos y saltó directamente al ring, miró al dios del cielo y dijo en un tono muy frío. Para ahorrar tiempo, déjalos estar juntos. El tono imperativo, el aura arrogante, parece que los dioses están en los ojos. Esto. El oficial celestial dudó un poco, luego miró al gran Zenón y le pidió su opinión. Cuando Zenón asintió, el dios oficial les dijo a todos en el séptimo superuniverso. Por favor, vengan al escenario por todos los jugadores del séptimo superuniverso. No hay muchos jugadores en el séptimo lado del superuniverso, solo tres jugadores. Y estos tres tres también son familiares para Dragon Ball. Son el emperador del universo Frecer, la célula keyboard definitiva y el Majin Buu más fuerte. Oye, es otro mono salvaje odioso. Es realmente arrogante querer tratar con nosotros tres solo. Frecer apretó los puños y parecía que el resentimiento de Saiyajin era bastante profundo. No puedo ver a Saiyajin fingiendo estar frente a él. HMPH, tipo descarado, hoy Saiyajin se ha mostrado en el centro de atención, es hora de matarlos bien. Zeya abrazó sus brazos frente a un Darian, con una sonrisa de confianza en su rostro, sus cuernos se curvaron y habló. Ese tipo es muy fuerte, no lo subestimes. La expresión de Majin Buu es un poco pesada, obviamente más sensata que Frecer y Zeya, y les recuerda con voz profunda. Porque claramente puede sentir la presión de que, Saiyajin llamado Amos y traído a él. Tal vez fue porque su fuerza era demasiado tiránica o porque absorbió a Veget y otros Saiyajin, por lo que Amos y tuvo este tipo de influencia sobre sí mismo. Pero no importa cual sea, es suficiente para demostrar la fuerza de ese tipo. Che, Buu, solo un Saiyajin. Eres un poco quisquilloso. Al escuchar las palabras de Majin Buu, Frecer no está de acuerdo. Aunque fue derrotado por el Monogoku y aplastado por algunas espadas por los Trunks mixtos, ya no es el Frecer original. ¿Cómo podrías tener miedo de un Saiyajin en el mismo lugar? Majin Buu miró a Frecer y dejó de hablar. Este tipo de persona no tendrá una memoria larga si no sufre. Originalmente, no tenía muchas esperanzas para Frecer. Aunque tanto Frecer como Zey no están contentos con que los tres se enfrenten a un Saiyajin juntos. Porque los 747 sintieron que era una sensación de mazo. Es solo que los dioses del cielo hablaron, y no se atrevieron a negarse. Los 33 saltaron, subieron al ring y se pararon en fila. Las comisuras de la boca de Frecer y Zey estaban curvadas, y abrazaron sus manos frente a Hungría, con una mirada juguetona en sus rostros. Por otro lado, Majin Buu, con una cara vigilante y pesada, miró de arriba a abajo, a Mosi. Ahora que los jugadores están listos, entonces la tercera ronda del juego comienza ahora. El oficial Celestial observó que los cuatro habían llegado al escenario, estaban listos y dieron una orden. Con un movimiento de una mano, el anillo fue reparado nuevamente. ¡Oh, oh, 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 oh! El asesinato ha comenzado oficialmente. La icónica risa insidiosa, Frecer salió volando en el momento en que cayó. ¿Cosas estúpidas? Majin Buu frunció el ceño y maldijo interiormente. Ni siquiera podía sentir si su oponente era fuerte o débil. Todavía dijo sin vergüenza que era el emperador del universo. ¡Ja! Frecer tenía suficiente fuerza y golpeó el golpe de a Mosi directamente. ¡Cejas! ¡Explosión! A Mosi no lo evitó, no parpadeó, dejando que el puño de Frecer golpeara su frente. ¡Na, nani! En el momento en que su puño golpeó la frente de a Mosi, la cara de Frecer cambió drásticamente. Porque sintió que su puño estaba golpeando una enorme placa de acero, causando dolor en su puño, pero a Mosi ni siquiera se movió. Capítulo 371 Chuan Chao a Mosi. Frecer se sorprendió y quiso retirarse, pero en este momento parecía ser un poco tarde. Humilde bastardo, atrévete a tocarme con tus manos sucias. La mirada de a Mosi fue en vano, y explotó con suprema majestad, y su mano derecha sobresalió como un rayo, golpeando directamente la cintura de Frecer. No hubo reacción en absoluto, el cuerpo de Frecer fue golpeado directamente en el ring y se rompió un enorme pozo. La sangre púrpura seguía saliendo de su boca, y Frecer sintió que la parte inferior de su cuerpo estaba entumecida, lo que hacía que fuera un poco difícil moverse. La respiración se marchitó mucho en un instante. Frecer resultó gravemente herido por una ligera bofetada, y la tech de Cell y Majin Buu se volvió aún más fea. Aunque la fuerza de Frecer es mucho peor que ellos, se considera fuerte. Los dos definitivamente no pueden hacerlo tan fácilmente como a Mosi. Además, este tipo es Saiyajin, ahora es normal. Puede transformarse en Super Saiyajin, y lo que es más, transformarse en la forma que el décimo superuniverso Goku acaba de cambiar. Entonces, como juegan disparemos juntos, hagamos un trato rápido. Después de que Majin Buu habló con Cell, estrechó sus manos ferozmente, y la arrogancia púrpura negra surgió por todo su cuerpo. Gohan y otros pueden sentir que la ira de Majin Buu en este momento también es bastante aterradora, al menos debería ser mucho más fuerte que el hacer anterior. Tal vez tenga el poder de una batalla con Goku que es 20x20 Kaioken. Después de que Cell vio que Frecer era derrotado fácilmente, naturalmente dejó de lado su arrogancia. Con ojos agudos, tiene suficiente fuerza y está listo para hacer todo lo posible. La arrogancia dorada flotaba a su alrededor, y el rayo azul era tan grueso como un pulgar, crujiendo alrededor de la arrogancia. Encendido. Las palabras de Majin Buu cayeron, y su cuerpo brilló primero, volando hacia Amosie. Cell tampoco dudó, y su cuerpo brilló. Explosión. El puño de Majin Buu golpeó fuertemente a Amosie. Quizás Amosie también sintió el poder aterrador que llevaba el puño de Majin Buu, y no se atrevió a abrir la puerta como el puño de Frecer, sin resistencia. En cambio, una mano formó una palma, bloqueando el puño de Majin Buu, pero en el momento del contacto, el cuerpo de Amosie se retiró unos pasos. Un toque de horror brilló en sus ojos. Se dejaron algunas huellas claras en el anillo sólido. Se puede ver que el ataque de Majin Buu es bastante poderoso. Después de que el primer golpe fue efectivo, Majin Buu no se detuvo en lo más mínimo, frente a Amosie, una comida. Ataque loco, junto con Cell. Por un tiempo, Amosie se apresuró un poco a lidiar con eso. Después de todo, Majin Buu no es un camarero. Explosión. Explosión. Majin Buu y Cell golpean de nuevo al mismo tiempo, centrándose en la palma de Amosie. Leer más arroba Muglination punto com. El cuerpo de Amosie se retiró repentinamente al borde del escenario. Maldita sea. Una cosa parecida a una hormiga en realidad me avergonzó tanto. Se estima que incluso él mismo no esperaba que estuviera tan avergonzado por tales dos cosas indecorosas. Como un digno dios super Saiyajin, ¿cómo podría soportar esto? Amosie apretó los puños con fuerza, y toda la arena, incluidos todos los concursantes, fue una ráfaga instantánea de viento. La energía verde de la hierba salió del cuerpo. El ki de toda la persona se disparó docenas de veces en un instante. No puedo dejarlo. Terminó su transformación, vamos a tirarlo juntos. Majin Buu miró a Amosie que quería transformarse e instantáneamente se dio cuenta de que la situación no era buena. Se han vuelto tan fuertes antes de haber logrado transformarse. Si han logrado transformarse, tienen alguna oportunidad de decirlo, y las palmas se levantan hacia arriba, y la aterradora bola de energía púrpura se condensa a una velocidad aterradora. Cada vez es más grande. No se detuvo hasta que fue la mitad del tamaño de un anillo. La bola de energía contiene la presión que puede destruir el mundo. Y Zey no dudó, puso las palmas de las manos en su cintura trasera y su centro de gravedad se hundió ligeramente. La acción es muy familiar. Tortuga, pai, ki, gong, do. Zey dijo palabra por palabra, y la energía condensada en su palma se volvió cada vez más aterradora. Jaja, las bolas de energía y las ondas de energía de los dos se estrellaron contra Amossi al mismo tiempo. Y en este momento, el cabello de Amossi también se volvió completamente verde hierba, y su cuerpo estaba rodeado por un remolino de verde fluorescente. Mirando las bolas de energía y las ondas de energía que lo atacaban, aparecieron dos palmas cuando giró las palmas de las manos, emitiendo un halo negro. La bola de energía es solo del tamaño de dos huevos, pero nadie se atreve a subestimar la aterradora energía contenida en ella. Golpeó directamente el ataque de Majin Bu y Zey. Auge. Auge. Dos bolas de energía verde hierba son como piedras arrojadas a un lago, no debería haber olas, pero las olas son ásperas. En el momento en que las dos bolas de energía se tocaron, explotaron en un instante. La enorme explosión hizo que todo el universo estéril pareciera estar temblando ligeramente. Cuando el polvo se disitó, vi que todo el anillo se había ido, y apareció un enorme pozo en el anillo original. Se extendió a la audiencia. Y las tres figuras estaban una frente a la otra. Y el cuerpo de Frezer yacía en el centro del pozo profundo, y la espalda estaba completamente negra. Se puede ver que el daño a él por la explosión en este momento no fue pequeño. Soplo, de repente, Zey tomó un bocado de púrpura la sangre brotó. El aliento cayó instantáneamente. Era obvio que la explosión en este momento le causó muchas lesiones. Sin esperar a que Majin Bu y Zey hicieran ningún movimiento, el cuerpo de Amoshi desapareció repentinamente y apareció directamente frente a ellos. Las palmas del tamaño de una linterna apretaron las cabezas de los dos y las apretaron directamente en el suelo. Al mismo tiempo, dos bolas de energía nacieron en la palma de la palma nuevamente, brillando con luz verde hierba. Zao, Zao Hong, la bola de energía explotó en un instante. Se agregó un pequeño pozo nuevamente en el pozo grande. Las caras de Majin Bu y Zey están casi completamente deformadas. Un parche negro quemado. El poder de lucha de los dos casi perdió más de la mitad de ellos en un instante. Especialmente Zey, aunque también tiene la capacidad de regenerarse, una vez que la cabeza se lesiona gravemente, se lesionará directamente. Maldito mono salvaje, ¿cómo te atreves a tratar a este rey así? ¿Debo matarte hoy? En algún momento, Frezer se puso de pie de nuevo. E inconscientemente, apareció detrás de Amoshi, y su palma controló una bola de energía púrpura. Estaba casi pegado en la espalda de Amoshi. Frezer puede garantizar que nadie evitará su ataque con una fuerza tan cercana. Vete al infierno. Casi rugiendo, la bola de energía en la palma de Frezer se cayó. Capítulo 372 Majin Burups Amoshi Auge, la bola de energía explotó directamente contra la espalda de Amoshi. Simplemente resultó hacer que Frezer se quedara un poco estupefacto. Al principio, pensó que se llevaba a cabo un ataque furtivo, incluso si no podía arrojar al monstruo directamente fuera del ring, podría lastimarlo ligeramente o algo así. ¿Pero qué pasó? La violenta explosión ni siquiera rompió su ropa. Y el cuerpo de Amoshi es sólo un escalonamiento, dando medio paso adelante. ¡Maldita sea! Amoshi volvió la cabeza y mostró una mirada feroz, obviamente insatisfecha con el ataque furtivo de Frezer. Al ver a Amoshi mirándolo con frialdad, Frezer de repente sintió que estaba envuelto en un fuerte aliento de muerte, su rostro era muy feo e inconscientemente dio dos pasos hacia atrás. Amoshi extendió la mano con su mano derecha y agarró la cabeza de Frezer. Con un poco de esfuerzo, pudo escuchar una ligera grieta ósea. ¡Ah! El grito desgarrador vino de la boca de Frezer. Sosteniendo el brazo derecho de Amoshi con ambas manos, era inútil alejarse. Hasta que un rastro de poder pasó del cuerpo. Amoshi vio a Frezer dejar caer su cuerpo suavemente como un perro muerto, y luego se rindió y continuó aumentando su fuerza. Arrojó el cuerpo de Frezer al aire, y luego una bola de energía verde del tamaño de una cáneca de 1747 apareció en la punta del dedo índice, ingiriendo directamente el cuerpo de Frezer. Después de media respiración, el cuerpo de Frezer comenzó a hincharse violentamente, y los rasgos faciales retorcidos de Frezer todavía se podían ver vagamente. Explosión. Luego, con una explosión baja, el cuerpo de Frezer cubrió directamente el cielo con escombros y se dispersó en el pozo poco a poco. Cuando Majin Buu vio esta escena, su rostro era aún más feo. Frezer ha muerto, Zey ha sido gravemente herido, incapaz de luchar, y ahora está solo contra el monstruo frente a él. Pero quiero ganar, me temo que no hay esperanza. Pensando en esto, Frezer mencionó a Zey en un estado semicomatoso. Salió de la arena directamente. Si no baja ahora, definitivamente morirá aquí como Frezer en un tiempo. Después de arrojar a Zey fuera del ring, Majin Buu se puso de pie, sus brazos temblaron y la cabeza que fue golpeada por Amosi se recuperó. El vórtice púrpura negro surgiendo locamente. Con una inspiración, arrancó una bola rosa de carne directamente de su estómago y la arrojó hacia Amosi. Amosi sonrió con desdén, un poco al azar con las yemas de los dedos, la bola de carne rosa se hizo pedazos directamente y cayó al suelo. Leer más arroba muglnation.com Al ver esta escena, la boca de Majin Buu no mostró una sonrisa. Ha intentado este truco repetidamente, por lo que hoy, planea apretar los puños de la misma manera. El cuerpo de Majin Buu se estira indefinidamente con bandas elásticas, y sus pies todavía están en su lugar, pero la parte superior del cuerpo y los puños ya han comenzado a enloquecer contra Amosi. Atacar. Explosión, explosión. Cada vez que los dos se golpeaban con los puños, estaban acompañados por una gran explosión, y el suelo se derrumbaba un poco. Corte, cosas difíciles. Amosi apretó los dientes. Después de cientos de encuentros, golpeó al tipo docenas de veces, pero Majin Buu es como un caramelo marrón. Sal de aquí. Al menos una capa de llamas verdes hierba apareció de repente en el puño de Amosi, y golpeó el puño de Majin Buu directamente. RRR, sonó el sonido de un bloque de hierro que se colocaba en el cubo de hielo, y el puño izquierdo de Majin Buu se quemó directamente de negro y se fue a dos tercios de distancia. Amosi una vez más golpeó la parte delantera de Hungarian con un puñetazo a la velocidad de la luz, e inmediatamente el cuerpo de Majin Buu salió volando, y la parte delantera de Hungarian se quemó, con una marca de puño profundo que no pudo repararse nuevamente. Y en este momento, la bola de carne rosa que fue bombardeada por Amosi en este momento se reunió en silencio detrás de Amosi. Al final, se conectó en una película similar a una red, acompañada por una sonrisa malvada de los cuernos de Majin Buu. La película de repente saltó de detrás de Amosi y cubrió directamente el cuerpo de Amosi. Envuélvelo. ¿Qué, qué? Ese compañero Majin Buu planeó esto desde el principio. En el escenario del décimo superuniverso, Goku y otros se sorprendieron. Han sido absorbidos por Majin Buu de la misma manera, por lo que saben lo poderoso que es. Una vez atrapado por esa capa de gelatina rosa, no hay forma de resistirse. Solo puedo esperar a ser absorbido por Majin Buu. Y cuando todos se sorprendieron, Gohan estaba extremadamente tranquilo, porque sabía muy bien que con la fuerza de Amosi, el pequeño método de Majin Buu no tenía ningún efecto. Luego tomó la iniciativa de ser absorbido por Majin Buu en este momento, y debe tener su propio plan. Efectivamente, después de que la película de gel rosa envolvió a Amosi, Amosi luchó un par de veces antes de perder su reacción. Después de que la estrategia tuvo éxito, Majin Buu mostró una sonrisa en su rostro y retiró directamente la película gelatinosa que había envuelto a Amosi de nuevo en su cuerpo. Mientras absorba a este monstruo, entonces tiene absoluta confianza en sí mismo. En todas las próximas batallas, definitivamente podrá derrotar a los héroes. Gana la victoria final de esta batalla caótica ultrauniverso. Zumbido. En el momento en que Amosi fue absorbido por el cuerpo, los cuernos de Majin Buu levantaron un arco de maldad. Su rostro estaba lleno de alegría y emoción. Parece haber visto el amanecer de la victoria en el séptimo superuniverso, y a continuación, dominará este caos del superuniverso. Sin embargo, la emoción y la alegría no duraron mucho. Sintió los cambios en su cuerpo, y su fuerza debería aumentar bruscamente después de absorber a Amosi. Y la forma también debería cambiar. Pero ahora no hay ningún cambio en absoluto. No, hay un cambio, un rastro de sensación de ardor se está extendiendo rápidamente en el cuerpo. ¿Qué, lo que está pasando? Majin Buu entró en pánico porque podía sentir que la sensación de ardor en su cuerpo lo amenazaba mucho. Y el cuerpo de Majin Buu también comenzó a hincharse un poco en el momento siguiente. Se tomaron racimos de luz verde hierba a lo largo de la parte superior de la cabeza y los hombros de Majin Buu. En el momento siguiente, casi todos podían sentir un ki aterrador en el cuerpo de Majin Buu. Capítulo 373 South Supreme Kites Kakarot. En el momento siguiente, bajo los ojos horrorizados de todos, el cuerpo de Majin Buu explotó inesperadamente. Se fríe en trozos de carne picada rosada, que seguía retorciéndose en el suelo. Y la figura indiferente de Amosi apareció a la vista de todos nuevamente. Mirando los restos de carne rosa en el suelo, se reveló una mirada de disgusto en sus ojos, y luego sus manos se extendieron, como cinco dedos, y una luz verde hierba se elevó directamente de las yemas de los dedos. Luego disparó directamente a los restos de carne rosa. Los restos de carne rosada casi se limpiaron con un soplo de tiempo. La capacidad de regeneración de Majin Buu es realmente muy fuerte, incluso si se quema en cenizas, aún se puede regenerar. Pero Amosi obviamente no le dio a Majin Buu esa oportunidad, y no quedaba escoria. No puedo sentir la ira de Majin Buu en absoluto. Goku, Vegeta y otros hablaron en voz baja con una mirada de asombro en sus rostros. Con respecto a la aterradora capacidad de regeneración de Majin Buu, sabían muy bien que ese tipo la resolvía tan fácilmente. Es horrible que no quede aliento. Y Majin Buu obviamente absorbió a todos los Saiyajin en el séptimo superuniverso, incluido Vegeta después de ser combinado. La fuerza no debe ser menor que la super azul Goku y Vegeta, aún así, todavía no hay resistencia frente a Amosi. Ese tipo es realmente aterrador, Gohan, si lo conoces, ¿estás seguro? Goku miró de reojo, miró a Gohan que frunció el ceño ligeramente y preguntó. Gohan negó con la cabeza suavemente y dijo. Es difícil decirlo ahora, pero la fuerza que Amosi ha mostrado ahora es probablemente menos del 1%. W.H., todos miraron a Gohan con asombro. Ese, Amosi, que puede matar fácilmente a Majin Buu en un instante, ahora muestra menos del 1% de su fuerza. Es mentira, es mentira. Si alguien más dijera esta frase, no lo creería. Pero cuando Gohan dijo tal cosa, no pudieron evitar creerlo. Y justo detrás de todos en un estado de asombro, sonó la voz del sacerdote celestial. La tercera ronda del caos del superuniverso, el primer superuniverso se enfrenta al séptimo superuniverso, el primer superuniverso Amosi gana. Leer más arroba munglnation.com. La voz estaba tranquila y todo parecía esperarse. Esto hizo que Gohan sintiera que el funcionario de la deidad también parecía conocer a Saiyan, Amosi. Si puedes dejar que estos, las grandes personas que viven en las nupes lo saben, ese es el verdadero dios Super Saiyajin. 10-10 superuniversos, 5 rondas de duelos, 3 juegos han pasado. Entonces, solo habrá el segundo superuniverso, el universo, el cuarto superuniverso y el sexto superuniverso. La alineación en el segundo superuniverso también es bastante monótona, solo esa persona y Broly. Sin embargo, la ira de ambos es muy aterradora. Se estima que la fuerza es comparable a Thee Vegeta, incluso superando a Thee Blue Vegeta. En contraste, se puede decir que el tercer superuniverso es próspero, enorme. Todo Saiyajin, el líder es el Rey Vegeta, y el Rey Vegeta está de pie junto a él. El niño parecía frío y arrogante, sus brazos estaban frente a Hungría. Se parece a Vegeta por 9 puntos, la única diferencia es el peinado. Si Gohan adivina correctamente, este tipo es, ese, el supergenio Raige en Saiyan. Al nacer, su poder de combate supera de Vegeta 50. El horror de los tiempos existe, y detrás de los dos están Vegeta, Kakarot y Burdock y otros Saiyajin en uniformes de batalla del universo. En el cuarto superuniverso, los cinco Kai Supremos se agrupan alrededor de un adolescente que se parece a Saiyan. Un uniforme de artes marciales esmeralda y verde oscuro, que es muy similar al vestido de Goku. Los dos flequillos frente a las cejas tienen dos mechones de cabello negro, y el resto del cabello es plateado. En la barbilla, hay dos pequeños tentáculos negros. Por supuesto, como viajero, fanático de Dragon Ball, naturalmente puede reconocer a este tipo de un vistazo. Este tipo es, West Supreme Kai Lai la robó los genes de Goku, y el llamado hijo Psycho hizo de sus propios genes. Una existencia que puede abusar de los cuatro picos de Super Saiyajin Vegeta y Gohan a voluntad. Luego, a continuación, la cuarta ronda del caos del superuniverso comenzará de inmediato, y el tercer superuniverso jugará contra el cuarto superuniverso. Después de que la voz del dios oficial cayó, agregó nuevamente. Dado que el séptimo universo en el tercer superuniverso está casi extinto, el Kai Supremo que aprobó especialmente el tercer superuniverso también puede participar en este caos. En el tercer superuniverso, en el capítulo de Majin Buru, muchos planetas fueron destruidos casi por completo, y junto con la existencia de dioses de la destrucción, no hay guerreros reales. Y el único Psycho está hecho por el Kai Supremo de Occidente. Después de eso, Psycho mató al malvado Majin Buru con superfuerza, pero otros planetas, incluida la Tierra, nunca han renacido. El tercer superuniverso es el primero en jugar, Nan Supreme Kai. El Kai Supremo del Sur es el más poderoso de todos los Kai Supremos. Kakarot, sube y resuelve a ese tipo. El rey Vegeta miró a Nan Supreme Kai que ya había entrado en el ring, volvió la cabeza y le dijo a Kakarot. Con este nivel de mercancía, aún no es su turno de que jueguen sus dos hijos pequeños. Limpia a ese tipo de tipo, realmente hace que la gente no pueda mencionar ningún planeta. Kakarot sacudió suavemente la cabeza, levantó las comisuras de la boca y parecía arrogante. Parece que Nan Supreme Kai es completamente ignorado. Entonces su cuerpo saltó y apareció en el ring. No sé cómo es Saiyan en el segundo superuniverso en realidad. Clint miró al tipo que era, al igual que Goku, pero con una cara malvada, y dijo. Solo míralo y lo descubrirás. Goku sonrió. También quería saber cuál sería su fuerza si viviera la manera de Saiyajin. En el ring, la cara de Nan Supreme Kai era un poco digna, podía sentir este mal. Hay una fuerza aterradora en el tipo. Saiyajin que solía vivir en la tierra puede ser transformado, y no es necesariamente posible que este tipo pueda. Por lo tanto, se debe hacer una batalla rápida, y antes de que haya completado su transformación, debe ser expulsado del ring. Nan Supreme Kai calculó en secreto en su corazón. La cuarta ronda de Super Universe Chaos, el tercer Super Universe South Supreme Kai y el cuarto Super Universe Kakarot, el juego comienza. En el momento en que las palabras del oficial de Dios cayeron, el cuerpo de Nan Supreme Kai fue el primero en brillar por cien millones. Capítulo 374 Kirin South Supreme Kai Kakarot, naturalmente, no se atrevió a ser descuidado, podía sentir que el tipo frente a él estaba en un disfraz extraño y un tipo de aspecto corpulento. La normalidad no puede ser su oponente. Señale sus dedos de los pies, siguió el puño de Nan Supreme Kai y lo evitó, y apareció en la ubicación original de Nan Supreme Kai. Sus ojos estaban fríos, sus puños estaban apretados con fuerza, y un vórtice dorado se elevó de su cuerpo en un instante, y la cabeza del erizo negro original se volvió dorada y colgaba directamente de su cintura. Sorprendentemente, no hay transición directamente a Super Saiyan III. Después de que se completó la transformación, la esquina de la boca de Kakarot levantó un arco malhumorado. Ese tipo también puede convertirse en Super Saiyajin III. La cara de Vegeta estaba llena de conmoción, no. Miró a Kakarot en el ring con confianza y dijo. Sabía muy bien que la razón por la que pudo convertirse en Super Saiyajin fue Seven for Seven. Este tipo Kakarot tiene mucho crédito. Si el planeta Vegeta no es destruido, seguirá siendo eso, el orgulloso rey Vegeta, debe ser imposible atravesar a Super Saiyajin en esta vida. Así que para Kakarot en el cuarto lado del super universo. Conviértete en Super Saiyan III, bastante sorprendido. No hay nada que sorprenderse, después de todo, tienen el mismo talento, pero en comparación, estoy más interesado en ese tipo. Goku sonrió, mirando a Red con ojos abrasadores, y dijo. Ese tipo es realmente fuerte, y nunca lo he visto antes. Vegeta apretó los puños, su voz fría. Pero mirando su apariencia familiar, también sabe que tiene algunas relaciones inseparables. En el ring, después de que Kakarot se convirtiera en Super Saiyajin III, Nan Supreme Kai instantáneamente sintió una gran presión. Esta presión solo se sintió cuando se luchó contra el malvado Majin Buu. Me temo que esta batalla no será tan fácil de ganar. Pero incluso si perdía el primer juego, no importaba mucho, porque todos sabían que solo debían ser hojas verdes para Zai Kou. La verdadera carta de triunfo del tercer super universo es Zai Kou, que ha superado a Super Saiyan V. Mientras Zai Kou esté allí, no perderán. Después de pensarlo, con el puño cerrado, su cuerpo brilló directamente hacia Kakarot. Al ver la ofensiva de Nan Supreme Kai, Kakarot no entró en pánico en absoluto, de pie, la comisura de su boca todavía estaba inclinada. Fue solo un rápido giro de ambas palmas lo que bloqueó todos los ataques de Nan Supreme Kai. Dios, pensé que era tan poderoso. ¿Es solo eso? Disolviendo fácilmente todas las ofensivas del Kai Supremo del Sur, Kakarot habló con una expresión despectiva en su rostro. Nan Supreme Kai, como el más fuerte y el más combatiente entre Supreme Kai, naturalmente no puede escuchar este tipo de tono despectivo. A pesar de que Saiyan frente a él puede ser mucho más fuerte que él, todavía no hay forma de detener su ira. Leer más arroba Muglnation.com Nan Supreme Kai miró fijamente, y la velocidad de ataque entre sus puños se estaba volviendo más rápida, pero había ventajas y desventajas. Si bien su velocidad era más rápida, su fuerza se redujo significativamente. Además, el poder defensivo también ha disminuido, y hay muchos defectos en el cuerpo. Mirando el estado de Nan Supreme Kai en este momento, Kakar reveló un defecto a Nan Supreme Kai. Nan Supreme Kai aprovechó la oportunidad y golpeó el pecho de Kakarot con un puñetazo. El cuerpo de Kakarot se retiró unos pasos, pero el arco de su boca se elevó más alto. Va a perder. En el escenario de los terceros jugadores de Super Universe, la situación en el ring, dijo a la ligera. ¿Cómo es posible? ¿Claramente tiene la ventaja? Los otros Kai Supremos están un poco perplejos. Obviamente, el feroz ataque del Kai Supremo del Sur en este momento funcionó, eso, Saiyanun también lo golpeó en la boca, ¿cómo podría perder? Zai Kou no quería explicar más, pero aún así miró el anillo. Nan Supreme Kai no quería darle a Kakarot ninguna oportunidad de respirar después del primer golpe, y quería terminar la batalla de la manera más rápida. Mientras Kakarot no respondía bajo su propio ataque feroz, aprovechó su enfermedad para matarlo. Su cuerpo brilló, y su velocidad fue muy rápida, y atacó a Kakarot nuevamente. Un agudo remolino blanco estalló desde el puño, apuntando directamente a las cejas de Kakarot. Si este golpe es para el público, incluso si puede sobrevivir por casualidad, definitivamente será expulsado del ring por sí mismo. Parece que sus preocupaciones anteriores son un poco redundantes. Los jóvenes todavía tienen muy poca experiencia en combate y no pueden soportar sus cambios repentinos en el juego. Esta batalla debería haber terminado. Cuando su puño estaba a menos de 5 metros de Kakarot, Nan Supreme Kai pareció ver que Victoria le estaba llamando, y le dijo a Kakarot emocionado. Tienes razón, esta aburrida batalla debería haber terminado. Kakarot, que había estado bajando la cabeza en este momento, de repente levantó la cabeza de repente, con un olor sediento de sangre en su tono bajo. Es desalentador. ¿Qué, qué? Mirando el rostro sonriente y sombrío de Kakarot, el corazón de Nan Supreme Kai se sacudió de repente, y una premonición ominosa emergió repentinamente del fondo de su corazón. Imposible, debe estar fingiendo estar tranquilo y distrayéndose. De hecho, él mismo está fuera de habilidad. Nan Supreme Kai rápidamente se dio un sedante. La velocidad del puño no disminuye. Explosión, un sonido amortiguado bajo. ¿Cómo, cómo es posible? Nan Supreme Kai se sorprendió. Debido a que esto es absolutamente diferente de lo que acababa de imaginar, mi puño no había aterrizado en la frente de Kakarot, sino que estaba atrapado en su mano. El cuerpo solo dio medio paso atrás. Los cuernos mostraban una sonrisa sonriente, y sus puños se estrellaron como un rayo, golpeando directamente frente al húngaro del Kai Supremo del Sur. Las pupilas de Nan Supreme Kai se encogieron bruscamente y la sangre roja se filtró de su boca. Su tez era extremadamente dolorosa. El puño de Kakarot casi se hundió en el pecho de Nan Supreme Kai, y su espalda estaba calva. Kakarot retiró el puño y soltó la palma de la mano. 4, 5, El cuerpo de Nan Supreme Kai estaba directamente arrodillado en el suelo. La sangre está haciendo tic-tac justo en el anillo. Kakarot no parecía querer dejar que Nan Supreme Kai fuera así, levantó el codo derecho y aterrizó pesadamente en el cuello de este último. Klik, con un sonido nítido, las pupilas de Nan Supreme Kai perdieron por completo todos sus colores, un vacío blanco. Obviamente no hay vida. Kakarot no pareció darse cuenta de matar a Supreme Kai, y no le importó. Subir es, con una patada, Nan Supreme Kai pateó a Nan Supreme Kai a la segunda etapa de concursante de Super Universe. Zai-Kou atrapó al Kai Supremo del Sur con una luz asesina en sus ojos, su tono era severo y su corazón tembló. Dijo palabra por palabra. Definitivamente los dejaré a todos Saiyajin, no es bueno morir, capítulo 375 De la misma manera, mata a Kakarot. Ese tipo es tan cruel. Vegeta miró fríamente a Kakarot parado en el ring y dijo. Parece que he olvidado lo que le hice a Ko-Oleri Keinu. ¿No es esta la locura del Saiyajin original? Gohan miró a Vegeta y dijo a la ligera. Antes de encontrarse con Goku y Bulma y otros, Vegeta no era así. El disparo fue duro, violento y asesino. Super Universe Chaos en la cuarta ronda del primer juego, gana el cuarto Super Universe Kakarot. La voz del Dios del Cielo sonó en el momento adecuado. Casi no esperó. Salieron las siguientes palabras del Dios del Cielo, y el Zai-Kou de ojos rojos saltó directamente al ring, mirando a Kakarot. El cabello plateado no tiene viento automáticamente. A continuación, te mataré yo mismo. Zai-Kou miró a Kakarot, sus ojos se entrecerraron ligeramente, sus ojos eran feroces y su tono era sombrío y aterrador. Por otro lado, Kakarot tiene una cara de desdén. El cuarto Super Universo puede solicitar un reemplazo después del primer juego, el oponente, si cambiar. El oficial celestial miró a Kakarot y a la gente del cuarto Super Universo, y vino a hacer 28 preguntas. No, puedo manejar este tipo de cosas solo. Después de escuchar las palabras del funcionario de la Deidad, Kakarot habló con orgullo y volvió su mirada hacia Red, como si buscara su consentimiento. Al ver que Leight no dijo una palabra y expresó su aquiescencia, Kakarot miró a Zai-Kou, sonrió y mostró una sonrisa sedienta de sangre. La hora feliz comenzará pronto. Kakarot apretó los puños, su aliento se elevó. La arrogancia dorada se extendió salvajemente. Ese tipo, obviamente solo tiene la fuerza de Super Saiyan III, pero su ki es tan fuerte. Goku y otros pueden sentir claramente que, la ira de Kakarot es mucho más fuerte que cuando llegaron a Super Saiyan III. Tal vez el método de cultivo de todos sea diferente. Este fenómeno tampoco está claro para Gohan. La fuerza de Kakarot en el cuarto superuniverso es casi comparable a la de Super Saiyan IV, y este no es necesariamente su límite. En el momento en que se completó la explosión de Kakarot, los cuernos colgaron un largo arco y su cuerpo barrió hacia Zai-Kou. Salir. La velocidad es muy rápida, y todavía hay algunas arrogancias doradas en su lugar. Leer más arroba Muglnation.com Zai-Kou retiró su pie derecho hacia atrás, apretó el puño y miró a Kakarot que estaba saqueando violentamente, y lanzó un puñetazo sin dudarlo. Explosión, la violenta colisión de los dos puños hizo que todo el anillo se balanceara, y el piso del anillo bajo los pies de Zai-Kou se agrietó instantáneamente como una tela de araña. Sin embargo, no dio un paso atrás y aún mantuvo la postura original de golpeo. Pero Kakarot es un poco miserable. La arrogancia dorada de todo el cuerpo fue sacudida entre el contacto de los dos puños, y el cuerpo salió volando directamente. Un dolor en el brazo. Después de ponerse de pie, miró a Zai-Kou sonriendo, sosteniendo su brazo entumecido. Esta vez subestimó un poco al enemigo. Originalmente, pensó que Zai-Kou, como Saiyajin, no valía la pena mencionarlo en las mismas circunstancias. Su forma Super Saiyajin III puede derrotarlo fácilmente. Así que justo ahora no hizo todo lo posible. ¿Estás en este nivel? Después de que Zai-Kou ajustó su postura y se puso de pie, miró a Kakarot y habló con desdén. Obviamente, quería irritarlo. Pero si quieres provocar a Saiyan, es demasiado fácil, siempre y cuando hagas una provocación. Maldición, si no fuera por mi descuido. Kakarot bajó el brazo y lo sacudió. Afortunadamente, ahora puede aumentar su fuerza. Esta vez, debe luchar seriamente. El tipo frente a él parece ser mucho más difícil de tratar que el Kai Supremo. Significa que estás listo ahora. En el momento en que cayó el sonido, el cuerpo de Zai-Kou desapareció repentinamente en su lugar. Esto sorprendió a Kakarot nuevamente. Con la fuerza de su Super Saiyajin III, no podía ver las acciones de Zai-Kou en absoluto. Parece que no eres descuidado. Una voz fría sonó desde la parte superior de la cabeza de Kakarot. Kakarot ni siquiera lo miró en absoluto, e instintivamente levantó los brazos en alto, bloqueando su cabeza. El cuerpo de Zai-Kou no sabía cuando apareció encima de la cabeza de Kakarot. Al ver los movimientos de Kakarot, no se detuvo en absoluto y golpeó directamente su puño contra sus brazos. Explosión, el enorme poder se extendió de ambos brazos a todo el cuerpo en un instante, como si el monte Tai estuviera presionando en la parte superior. Con las piernas debilitadas, Kakarot se arrodilló directamente en el suelo y un gran cráter fue sacudido del suelo. El sudor corría por su frente. Pero, maldita sea, este tipo no se ha transformado, ¿cómo podría haber un poder tan aterrador? Kakarot estaba bajo una tremenda presión, pero estaba perplejo. Explosión, cacha, ruido, la fuerza de la ola no se había aliviado, y Zai-Kou volvió a caer con un puñetazo. Un sonido nítido de huesos rotos sonó en el ring, y los brazos de Kakarot casi se deformaron. Todo el cuerpo también fue golpeado directamente contra el suelo con un puñetazo. La cara de Zai-Kou todavía estaba sombría, como si no tuviera intención de dejar ir a Kakarot, estaba destinado a ser enterrado aquí. Con sus palmas extendidas y apuntando al pozo profundo, la energía aterradora se condensó en una bola de la palma de su mano. Estalló directamente hacia abajo. Retumbando retumbando, la violenta explosión se extendió instantáneamente a los alrededores a lo largo del pozo profundo, y las luces doradas rompieron inesperadamente el suelo desde todo el anillo. En este momento, casi todos pueden sentir claramente que el aliento de Kakarot se ha vuelto muy débil. Auge, junto con un rayo de luz, el cuerpo de Kakarot fue fotografiado siguiendo el rayo de luz. Sin embargo, Kakarot en este momento ha desaparecido hace mucho tiempo de la rebeldía anterior. Todo el cuerpo estaba desgarrado y cubierto de cicatrices, y los brazos estaban caídos, y obviamente estaba roto. La sangre quedó a lo largo de la punta de las cejas, y los rasgos faciales se torcieron juntos debido al dolor o la ira. Se ha vuelto normal y la respiración se está marchitando. Hasta el extremo. Zai Kou miró a Kakarot que estaba jadeando por respirar, y no había simpatía en sus ojos, y su cuerpo apareció directamente frente a él. Un puño golpeó su pecho con fuerza, y todo el pecho se derrumbó de repente. Una impresión de puño claramente visible colapsó. Las pupilas de Kakarot se encogieron bruscamente y se inclinaron y se arrodillaron en el suelo. Zai Kou aprendió cómo trató con Nan Supreme Kai, y su codo cayó sobre su cuello, Kakarot nunca esperó que moriría de esta manera. Sus ojos estaban muy abiertos, pero su conciencia pero fue sacada lentamente del cuerpo. Cayó suavemente al suelo. Final capítulo 375 No olviden comentar y revisar las listas de reproducción que pasen un gran día. Pasen un gran día.